¡Ey, Internet! ¡Hola, Internet! Bienvenidos a Éxito Crítico. Esto es la Guardiana de Horncliff y hoy se juega a rol. Buenas noches, gente. Acaba de llegar Frank. Frank, ¿qué tal? Hola. Bien. Tengo un bocata. Llevo un rato hablando con esta peña, pero contigo no. Tengo un bocata. ¡Qué guay! ¡Qué rico! Yo tengo encurtidos y patatitas. Yo no tengo nada. No me has puesto nada, Cristina. Ponme algo de picotear mientras cuento mis movidas, Cristina, por favor. ¡Guau! Gracias. Yo también quiero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le estoy pidiendo? Que haga una ronda con cada casa. A una persona que convive. Claro, a Cristina, cada casa con. Antes de empezar, tengo un montón de cosas que decir, así que te voy a decir lo más rápido que pueda. Estamos en la explosión en España del coronavirus. Queremos... Un momento, pausa. Si es por lo del... Luego. Esto. Luego. Vale. Estamos en la explosión en España del coronavirus. Cuidaros mucho, todos. Cuidaros un montón. Pero sobre todo, cuidar a los demás, a vuestra comunidad, a vuestra gente. Cuidaros a vuestros abuelos intentando salir a la calle. Si salís a la calle estáis potencialmente participando en una cadena que puede llevar a que a alguien se le haga daño de verdad. Nosotros, por nuestra parte, vamos a intentar hacer todo lo posible porque haceros la espera lo más divertida posible aquí. Y si estáis en vuestra casa encerrados, podéis ver. Si os gusta la guardián de Horncliff, podéis ver los recios. Si os gusta la guardián de Horncliff, podéis ver la guardián de Horncliff. Podéis ver los streams de RollNL. Son dobladores de series que lo hacen genial. Podéis ver a las chicas de Mortal Dice. Es una pasada. Hay un montón de contenido de Roll hoy en día ya en España en Twitch, en YouTube. Es super guay. Podéis pasar un montón de horas muertas viéndonos o escuchándonos mientras hacéis todas las cosas. Y, por favor, tener mucho cuidado. Cuidaros un montón de vuestra salud. Dicho todo lo cual, este fin de semana haré al menos un stream de Roland Chill. Me habéis pedido que hable de The Andy Billion en la encuesta que he puesto en Twitter, pero es probable que hagamos override de esa decisión. Sobre todo hasta que haya una pelea seria en los retos. Sí, sí, sí. Una pelea seria en los recios. No hemos peleado prácticamente desde que empecé a usarlo. Tiré dos veces contra Kamala el otro día y ya está. Desde que empecé a usarlo. ¿Qué pelea seria? Yo no sé qué es eso del The Andy Billion, así que lo tienes que explicar. No, probablemente lo que haremos será enseñaros... No, ¿para qué pones una encuesta en Twitter? Lo haré, lo haré. Guau, y la encuesta no sirve de nada. Era todo mentira, era fake engagement. La encuesta sí que he servido, por ejemplo, para darme cuenta de que tengo que explicar qué es True the Breach antes de que la gente le interese. Incarnate es un software de mapeo súper guapo y voy a hacer... Tengo que migrar el mapa de Areia a Incarnate porque el mapa que tengo ya es incompatible con la plataforma en la que lo hice por unas movidas. Así que vamos a hacer un stream en el que voy a hacer un poco el mapa de Areia y a la vez voy a hablar del lore de Areia y de por qué las cosas son como son y cosillas. ¿Por qué Pablo Clarice se llama así? ¿Por qué Pablo Clarice es así? Asteisia, os informo. No, 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 Pablo Clarice. No voy a dejar. No vamos a pasar por aquí. No vamos a pasar por aquí. Estáis hablando de Asteisia en términos muy raros. También el sábado probablemente se publique el nuevo De Cero a Roll, el tercero ya. Más cositas. Mañana cumplimos un mes como partners de Twitch. Eso significa que si os habéis suscrito al principio de nuestra aventura como partners de Twitch, con Prime empieza el periodo en el que tenéis que renovar la suscripción. Nosotros vamos a seguir haciendo esto gratis. Nos mola, nos lo pasamos bien. Nos divierte y nos gusta pensar que alguien más ahí fuera también se divierte. Pero ha entrado la factura del hosting, ha entrado la factura del Roll20. Le hemos comprado a Gris unos cascos nuevos, que es de lo que quería hablar. Os quería dar las gracias a ella por los cascos. Dar las gracias a los cascos. Que eso lo han pagado los suscriptores. Ahora me los veréis porque os estoy haciendo palomitas a esto. Muchísimas gracias, os quiero. Ahora será la que mejor se oye del grupo. Sí. De hecho, son los mismos cascos que lleva Leticia. Ya tenemos comprobado que son muy buenos. Recordad que si sois clientes de Amazon Prime, podéis vincular vuestra cuenta de Twitch y Prime y hacerle cada mes una suscripción a alguien que os caiga bien. Nosotros somos majos, pero a quien queráis. Como digo, hay un montón de roleros guays ya en Twitch hoy en día. Mario, no. ¿Más cosas? ¿Alguien tiene algo más? Bueno, si no os podéis suscribir, no pasa nada. Pues nos podéis seguir con el corazoncito que está por ahí arriba. O podéis comentar en las redes sociales lo guay que somos. O podéis no hacer nada, disfrutar de lo que hacemos y ya está. Sabemos que Twitch es una plataforma que es un poco complicada para gente que no está muy acostumbrada. De hecho, nos han venido muchas quejas. ¿Podríamos hacer algún tipo de tutorial o algo en plan...? Igual subimos un tutorial porque es horroroso. ¿Un tutorial de Twitch en Twitch? Sí. Sí. ¿Cómo se nota que nuestro público no es adolescente que vive en Twitch? ¿Cómo se nota que no es nuestro...? O sea, es como un perfil demográfico. Nuestro Robby, Dorn, estará aquí enseguida. Tienes patatitas escondidas. Gracias. Escondidas patitas. Bueno, entonces, hemos acordado todos Pablo Caricia, ¿verdad? Sí, totalmente. Vale, perfecto. Ya está. El país anteriormente conocido como Pablo Caricia. No, no, no. Pablo Caricia. Pablo Caricia siempre. Vamos a decir Pablo Caricia hasta el día que nos muramos. Vas a recogar de otros jugadores. Un resumen. Es como... Un resumen, de acuerdo. Empecemos en Pablo Caricia. Tras un montón de aventuras, finalmente. Habéis acabado con Shakasai. Os enfrentasteis a él en el balcón de la montaña. Esto es para cabezas grandes, también os lo digo, ¿eh? Uh, uh, uh. Perdón. Te tengo que bajar el rumen. ¿A ti qué tal te quedan, Leti? Te voy a bajar el rumen un poco. Estás llamando cabezona a alguien. Yo no. No, yo tengo la cabeza muy chiquitita. Lo he dejado caer. Tengo una cabeza bastante grande, sí, supongo. Yo la tengo muy chiquitita. Os habéis enfrentado a Shakasai en el balcón que hay en el Monte Karma frente a sus aposentos. Y tras un combate muy, muy, muy tenso, finalmente salisteis. Vencedores. Aliyah estaban dos de los clips que consiguieron escapar. Aliyah, malherida, está inconsciente en el altar, en brazos de su amigo Sharia. El cuerpo de Shakasai yace inerte en medio del polvo de esta montaña. Su sombra se desliza hacia Mako. ¿Qué queréis hacer? Sacar mi libreta. Vale. Y... No sé si se ve por ahí. No sé si se ve invertido. Rescatar a la paradigma de Hornet, Luis. Pasar el punto número dos. ¡Uh! ¡Ah! Pasar dos páginas, punto número 13. Convertir la vida de Rae en un infierno. ¿Eso lo dices en voz alta o solo lo escribes? Lo digo en voz alta, mientras lo escribo. Rae está mirando al suelo fijamente en plan... No tengo a nadie a quien pregunte. Mako, perdóname, no era mi... O sea, ¿era esto o...? O dejar escapar al tío que tampoco teníamos por qué matar, porque ya se estaba yendo y ya habíamos rescatado a la muchacha. A ver, Mako. Si Shakasai tenía que morir sí o sí. Que no, que es broma, que no estoy enfadado. Ni nada. Entonces vas a tachar ese punto de ahí de la... No. ¿Estás siendo sincero? ¿Estás diciendo la verdad? Haz una tirada de insight. De perspicacia. Y, Mako, si estás diciendo la verdad, puedes tirar presosión y si estás mintiendo, puedes tirar engaño. ¡Uy! Un uno. Vale, da igual lo tienes. Igualmente un uno. No estoy a lo que estoy. Parece... Parece majo, parece mucho sincero. Pero, Mako, te prometo... Tienes mi palabra. Lo que puedo hacer en mi mano, literalmente, es fabricar para... Se me da bien fabricar cosas así. Que sí, que sí. Te haré un abrigo mejor. Te haré una lista. No te preocupes. Una lista. Ok. Vale. Sí, yo con que se... A ver, sí, tampoco tengo memoria ni recuerdos ni nada hasta hace unas semanas. Que no tengo recuerdos de hasta hace unas semanas. He perdido la memoria. Así que tampoco he tenido tiempo de encariñarme mucho con, ya sabes, todo lo que había de mi pasado en... En ese abrigo. Entiendo. Perdón. No pasa nada, no te preocupes. Vamos a examinar a ver qué... Qué hay en los aposentos de Shagasai. Que aquí tiene que haber tesoro. Yo, de hecho, estoy mirando, registrando un poco a Shagasai. Quiero a ver si tengo algo que me recuerde a... ¿Puedo ayudarla a registrar a Shagasai? Yo me voy a... Yo me voy a acercar a Eroan y voy a... Voy a observar a Shagasai. Vale, eh... Haced... ¡Uy! ¡Aitor! Voy ya. ¡Aitor, hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¡Hola, Aitor! ¿Qué tal? Estamos saqueando Shagasai. ¿Sí? Aitor, están... Están... ¡Sakaseando! ¡No, no, no! Pablo Caricia. Están distraídos mirando al muerto. Vamos a buscar las cosas de valor. ¡Claro que sí! Bueno, a ver... Que me voy a poner dramas, un momento. Dejarla que se ponga dramas, la mujer. Me voy a acercar a Shagasai. Voy a apretar los puñitos. Voy a brillar levemente. Y voy a hacer el gesto como de darle una patada, pero... No lo voy a hacer. Y luego me voy a volver a Eroan. Y le voy a decir que lo siento mucho. Y me voy a echar a llorar. Me echo a llorar y me... Me caigo al suelo de rodillas llorando. Ahí. Me siento a su lado y le paso el brazo por los hombros. No, pues Rae, haz tú una tirada de investigación. Vale. Le voy a acercar... 16 total. No tiene gran cosa encima. Tiene una daga ceremonial. La mía. Le sumo uno de cuatro porque tengo una feature para exactamente esto. Un segundo. Por un total de... No tiene una daga. Tiene varias. No, solo tiene una. 18 total. Solo tiene una. Tiene una daga bastante impresionante. Vale. No parece tener propiedades especiales, pero está labrada y forjada con mucho cuidado. Mucha calidad. Trabajo realmente impresionante, incluso con tu background. ¿Te parece impresionante? ¿Conozco el tipo de forja? ¿El estilo de manufactura? No. Es... Es una tirada de historia, lo único. O de religión, como prefieras. Pero dime cuál. En mi caso sería lo lógico... Me ha dicho historia. Historia va a ser historia. Para un total 17 más 6,23. Hay registros de... Perdón. De forjas muy, 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 muy especializadas. Del estilo parecido a la que conoces tú. Pero que existen en el plano sombrío. En pequeñas civilizaciones... En pequeños asentamientos Gid. Que estudian artes específicas de... Artes marciales específicas, como las que has visto durante la pelea que acabas de... El arma te recuerda referencias, dibujos, diagramas... De lo que has leído sobre las civilizaciones Gid. Voy a utilizar mi habilidad de Magical Tinkering, que me permite hacer efectos pequeñitos en cosas... Para hacer... Para hacer... Que... Que la daga... Ah... Dame un segundo... Vale... Para escribir... Eh... Eroan... En la daga... Y dársela a Eroan. ¿Qué? Ahora tiene grabado Eroan brillando en luces doradas, como si estuviera escrito en oro. ¿Para qué te has ocupado tú? Para que te has ocupado tú. Para que te has ocupado tú. ¿Te has ocupado tú? ¿Tuya? Ah... Te he dado por la hoja. La merece. Saria, en este momento... Aliyah despierta en tus brazos. Y se revuelve contra ti. Uf... Eh... Aliyah... Soy... Soy Saria. ¡Déjame! 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 Sí, sí, sí. Tranquila. Se levanta y baja del altar y va cojeando hacia la puerta por la que habéis entrado a este lugar. ¿Necesitas ayuda? No dice nada. Las alas grises y sucias caen inertes por su espalda y se arrastran por el suelo, dejando un rastro por donde anda. Te dejo espacio, pero le sigo a donde vaya. ¿Soy normal? Te digo, ¿hace algo? Es la primera vez que la veo. Joder. Se tiene que agachar incluso para cruzar por la puerta por la que habéis entrado que tiene esta cortina. Eh... Tranquila. Aliyah, estamos aquí para ayudarte. Te hemos estado buscando. ¿Qué necesitas? Entra. Se va hacia la sala del tesoro. Se apoya un momento. Respira. Y abre la puerta hacia afuera. Mmm... Jajaja. Y entra en la sala. Se haría en la sala de esos pequeños tesoros, pequeños artilugios, algún arma que parecen ser las cosas de valor que tenían los prisioneros de la torre. Eh... Aliyah coge un cofre, lo abre, y dentro está lo que reconoces como su armadura. La reconoces y al mismo tiempo no la reconoces. Eh... Cuando... Tu memoria, que ahora empieza a estar realmente confusa, es de una armadura más ceremonial, eh... Más... Más... Más ornamental que práctica. Lo que estás viendo es una armadura laminada de grandes escamas de hierro, una sobre otra. Eh... Muy funcional. Eh... Con... Con... Eh... Con cota de malla. Eh... A lo largo de los brazos y las piernas. Y unos guantes que... O sea, unos guanteretes que también se pone resoplando. Se coloca todo. Se coloca el... Un tabardo. Eh... Con el escudo de Horncliffe. Los colores... Eh... Los colores gris y negro de la ciudad. Con el escudo del árbol en el pecho. Y de... De la... Saca del... Del fondo del cofre. Sus dos espadas. Son armas... Realmente increíbles. Eh... La hoja, eh... Es un... Una única... Un único trozo pulido de... De damasco blanco. He trabajado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Que a lo largo del filo en lugar de... Un filo tiene un... Como una ranura en la que... Un borde de diamante. Eh... Está a lo largo de toda el arma. Son dos espadas gemelas que se pone... A la... A la... A la espalda. Sale, te aparta de la puerta. Y se cae al suelo y se desmaya de nuevo. Mmm... Es una picarra de la escuela, eh. O sea... Freya se recompone. Se levanta. Saria... Saria, ¿qué hacemos? Eh... No sé. Necesitamos... Nadie tiene una poción. Nadie tiene... Algo para poder ayudarla. Entre las... Tesoros no hay nada que nos pueda servir. ¿Hemos investigado? No. No. Es que investigue yo. Los tesoros queda... Recordatorio. Tenéis el cadáver de Sakasai. El cadáver de su asistente. No, el cadáver... Su asistente cayó en llamas por el... Se tiró. Sí. Sí. Bueno, se cayó. Se tiraron nosotros dos, es verdad. ¿Tenéis el látigo? Tenemos el látigo, ¿verdad? El látigo anda por ahí. Sí. Hay dos... Dos cadáveres más. No, se tiraron. Se tiraron. Es verdad, no había cuatro. Sí, es cierto. Nos estás tirando todos los hijos. Nos estás tirando todos los hijos. Nos estás tirando los cadáveres así, en plan... No, no, no. Estoy pensando en los de... Perdón. Realmente cadáveres solo está Sakasai. Sí, ¿no? Se suele estar Sakasai como cadáver. Sí. Vale. Pero Sakasai lo hemos investigado ya, ¿no? Sí. Tenéis dentro las dos puertas. Una a una sala de tesoros y otra a una especie de despacho. Vale, a ver... Yo voy con Dorna a mirar el despacho. Yo voy a pillar el puto látigo. Vale. ¿Te importaría dejarme el látigo 10 minutos? Sin ningún problema, Pati, si no quieres. ¿De quién le vas a poner el nombre? No, lo dejo en el suelo y empiezo a castear, identificar. Vale. De forma ritual. ¿Es un ritual? Es un ritual. Es un ritual. Es un ritual. ¿Alguien ha investigado a Sakasai? Sí. Sí, yo. Sí. 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 La daga igual mejor para Dor, ¿no? ¿Puedo investigar yo a Sakasai? No parece muy especial. Sakasai está investigado ya. ¿Quién Dor o la daga? Sí. ¡Guau! Que no, que es broma. Te he visto luchar y la verdad es que se te da bastante bien luchar. Pero, ¿te he visto un poco como el brillo de la codicia en cuanto has visto la sala del tesoro? Igual es el sudor de la frente, eh, que... No sé, soy un río muy generoso. Voy a ocuparme del látigo y no voy a mirar en este... No tengo nada ahora mismo. Vale. He investigado todo por este grupo. Por favor, quiero una tirada de investigación de quienes estén investigando la sala de tesoros. O una sola en ventaja. Yo voy a... Ah, pero ellos habían ido al... Al despacho, perdón. Al despacho, perdón. Al despacho. Yo me quedo en la sala de tesoros a buscar. Vale. Yo voy al despacho. Yo me voy a quedar con Alia. Y, eh... Friki, por si acaso, ¿estás muteado? Tira... Es que no quería que... Dor y yo te doy ventajas. Yo te... Ok. En el despacho, Dor y Erwan. Y Dor investiga con ventaja. Uh-huh. En la otra sala. Yo estoy ahí. Arramblando con los tesoros, literalmente. No estoy esperando a nadie. Haz una tirada de investigación. Yo estoy con él también allí buscando a ver si encontró... Investigando específicamente a ver si encuentro algo que me pueda servir para ayudar a Alia. Vale. De momento 19. Haz una tirada de investigación por separado, Sharia, por favor. 19 y 15 en total. En total no. Espérate. No te voy ni a ver esta picha, pero la de 19, la de 19... Sí, sí. Más un millón. Vale. En total, ¿no? Sí. Ajá. Estres. Vale. En... Investigación... Un poquito. Sí, sí. Un montón. Yo veo algo que me llame la atención con respecto a la cultura goliath en... 24. ¿En la armadura de Alia o en la indumentaria de Alia? La indumentaria de Alia es una versión más elaborada, más bonita y más potente de la armadura que llevan los guardias de Horncliffe. Vale. O sea que no me llama nada la atención. Nada que te recuerde a los goliaths. Nada más allá de que la propia influencia goliath está en todas ellas, ¿no? Digamos que hay ciertos estilos, ciertas convenciones de cosas que son objetivamente bonitas para todo el mundo. Sí. Igual que todo el mundo que juega World of Warcraft quiere hombre a las grandes, pues hay determinados rasgos, ¿no? No, no. Cancelamos, ¿no? Vale. En la sala de tesoros, Mako y Sharia, encontráis lo siguiente. Unas... No, a ver, si está Mako, que apunte a alguien... O sea, quiero decir, si se lo va a quedar Mako, porque Mako se suele quedar las cosas, o se lo va a quedar Saria, o... A ver dónde las va a guardar. A ver si os vais organizando para no apuntar cuatro veces lo mismo y luego igualmente no tenerlo, de alguna forma. No sé, no sé. Vale, ahora que se ha caído... Sí, la he apetado el ordenador. La he apetado el ordenador, vale. Sí. Tú dime que lo apunto yo todo y luego lo... Apunta tú, por favor, Sharia. Eh... Claro que iba a hacer yo, pero vale. Otra... Pero, a ver, una cosa es objetos y otra cosa es dinero. Si tenéis un tesorero, guay, que tenga el dinero del grupo, dinero que sea común, eso sí, apuntarlo uno. Tú cállate. Vale. Pero los objetos sí que tienen que estar más o menos claro quién los coge. Y si tú estás en el casillo... Ya, pero es que lo que iba a hacer era apuntarlo todo y cuando ya estuviera distribuido poner entre paréntesis quién lo tenía. Pero da igual, que se encargue, Sharia, que es... o sea, Diego, que es el que está aquí. Espera, que me falta poner el ordenador aquí. Eh... Ahí. Pequeñas bolsas de monedas, vale. Por un valor, calculas que de unas 320 monedas de oro, aproximadamente. Mira, eso es un quinto de la recompensa que nos costó el EJ. Vamos bien. Encontráis tres pequeños viales, cada uno con una dosis de una sustancia rosa pegajosa que te suena bastante. Es la va a beber esta vez. Encontráis también cuatro frascos con una especie de poción súper volátil. que en cuanto lo mueves un poquito el... el bote, parece... parece... eh... como menearse de forma desproporcionada, ¿no? Como si fuera un líquido muy, 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 muy poco denso. ¿Vale? Medio gaseoso, medio... Sí, casi gaseoso, exactamente. Eh... hay dos lingotes de platino que probablemente perteneciesen a algún comerciante que... que los usase para... para cambiar dinero en una ciudad a la que iba o lo que fuese. Eso lo deis a la retata, eh. Eso lo deis. Hay dos libros, uno de historias bárdicas, muy antiguo, muy... muy bien editado, y uno de matemáticas básicas. Y... matemáticas. Hay dos gemas de cuarzo rosa, bastante grandes, que puedes apuntar... bueno, es igual. ¿Sí? Y hay una caja de unas 30 botellas de vino de calidad. Esto pesa. Y... Si tuviéramos alguna bolsa de contención. Verdad, sería guay. Ah... Esto no es un problema si... Me dais... Si descansamos aquí... Si pudiéramos descansar aquí, no habría ningún problema. Puedo... puedo tener otra lista mañana por la mañana. El problema es que tenemos como a cuantas personas esperándonos muertas de hambre. Unas... unas 50 aproximadamente ahí abajo. Esperándonos. Sí. Podemos emborrachar hasta que se olviden del hambre. Tengo también otro problemita. Mario, te paso... te paso la ficha del látigo, ¿vale? No, no, no. No me la pasé. No me la pasé. Cancela. No tendréis por ahí una perla que valga 100 piezas de oro, ¿no? Porque... Estaba en la bolsa y entonces, pues... Sin la perla no puedo identificar objetos. Entonces, pues... ¿No la sacaste antes de utilizar la bolsa? Como no sacamos nada. Como no sacamos nada. Vale. No, es que es casi como si al crear el personaje Mon no me hubiera dicho que tengo una. Entonces no tengo nada, pero... Da la casualidad que estaba en la bolsa y se ha perdido para siempre en el misterioso plano. No, yo creo que la perla de identificar la llevabas colgada al cuello. No la llevaría... Reina no llevaría su colgada al cuello. No la llevaría... Pues al tomar por culo. No. Estaría con el resto de componentes. Está. Pues te has quedado sin él. Lo sé, lo sé, pero... Bueno, cuando vayamos a un pueblo, si conseguimos una ciudad, si conseguimos una gema, puedo ocuparme de identificar cualquier objeto mágico. ¿Una de estas dos gemas no te valdría? ¿Aceptáis en el grupo? Porque tengo una deuda aparentemente de por vida con el gato. ¿Una de estas dos gemas rosas no te valdría? Esto es cuarzo. Es cuarzo, tío. No va a cambiar específicamente de repente hacia una perla por el poder del Red Kong. No. No parece que vaya, no. Encontraréis una perla que... Con abrigo, pero... Encontraréis una perla que vale 99 vidas de oro. Y encuentras también, Sharia, un bastón muy chulo. Parece algo más pequeño que el tuyo. Un bastón me empieza a molar a mí, eh. No es un bastón de peleas. Parece más de hechicero. Es de ébano todo entero y tiene una inscripción rúnica que va ascendiendo en la longitud en espiral por dos lados del bastón. Y al final hay una especie de orbe de cristal rodeado de... Como de ramas que salen que van pasando del color negro al color rojo. Esto igual podría ser del chupacerebros que nos ayuda abajo. ¿Cómo? No lo sé, pero parece bastante mágico, ¿verdad? Como... Muy mágico. Sí. Sí. Igual le puede ir bien a alguien que me haga mágico. Bueno, yo no estoy ahí. Sí, pero es como... No lo sé, es muy raro a... La bolsa, me doy la vuelta, la bolsa de monedas y se la doy directamente a... A Freya. Ok. ¿Cuánto era? 320 monedas. 320 monedas de oro. Y los dos lingotes de platino te los doy por ahora, pero... Igual tendríamos que hablar con la gente de abajo. Igual es de alguien. Vale. O queréis que nos los quedemos por pago a lo que hemos hecho. 320 monedas, me habéis dicho, ¿verdad? Ajá. Ajá. De oro. Ajá. Sí. Y apunta dos lingotes de... De oro, de platino. ¿Puedo hacer una estimación de cuánto pueden costar los lingotes de platino? Ya que no estoy identificando nada. Mmm... Sí, haz una tirada de... Pasación. Haz una tirada de... Sí, haz una tirada de inteligencia, sin más. Por favor. De inteligencia, vale. ¿Tenéis música? Porque yo no. Yo sí. No, yo no. Pero vamos, lo mío... Igual es porque no tengo abierto el roll 20. Igual. Que vuelve, que vuelve. Es una posibilidad. Tengo ocho. Ocho dos al. Menos mal que mañana cambio el ordenador. ¿Qué ha pasado? Nada. Estamos looteando cosas. Estamos apuntando todo lo que hemos encontrado. Ya, ese es el problema. Que yo quería quedarme con todo lo que habíais encontrado. Joder. ¿Pero dónde lo vas a guardar? No. No que... No. Mientras tanto... Bueno... Sí. Don... No. Don y Erohan... ¿En serio? Wow. Don y Erohan buscando en el despacho encontráis varias cosas. Hay... A ver. Hay varios mapas. Papelote. ¿Cuál es vuestra perspicacia pasiva? Eh... Perspicacia pasiva... Sería diez más perspicacia. Sí. Más perspicacia. Dieciséis. Más perspicacia. ¿Pero por qué me haces buscar, cabrón? Eh... 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 Cuando subisteis de nivel te mandé un mensaje respecto a una habilidad que te falta por subirte. Míralo por favor en Whatsapp. ¿Vale? Y mientras... Mientras cuento esta movida... En Whatsapp no hemos hablado mucho desde entonces, así que lo tendrás... Cerquita. ¿Vale? Eh... Eh... Erohan... Encuentras varios... Eh... Varios mapas. Pero son... Encuentras lo que son claramente mapas. Mapas de lugares que no conoces. Y... Versiones... Superpuestas de ese mapa escrito. Se ha dibujado como... De forma muy simple. Con... Eh... Diferentes patrones. Con un patrón encima. Vale. A diferentes tamaños. Y diferentes posiciones. Ese patrón lo reconoces como... Eh... Los puntos luminosos que había en el techo. En el templo en el que encontraste ese cinturón de... De Beriel. ¿Qué, qué, 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 qué? Perdón, que, que estaba otra movida. Perdón. Son los mapas de... Eh... De... de arellaf stations. Sí. Y como... Encima dibujados.. Eh... Los... Las patrones que vimos en el techo de la sala aquella del cinturón de Duin. Ok. También te encuentras algunos dibujos que son directamente de los... De los... De los planos. La cosmología planar de... De... también como intentando cuadrarlo con esos 10 puntos, ¿vale? ¿Vale? Encuentras un mogollón de correspondencia Para ti no es correspondencia, para ti son papeles que tienen la escritura de dos personas diferentes ¿Vale? Algunos están pegados en la pared en diferentes idiomas con diferentes tipografías La de Shagasai parece mantenerse parece ser siempre igual Y en cajones encuentras otras más, es un montón de material y tendrías que investigarlo leerlo con calma ¿Pero quién está investigando aquí? ¿Qué ha sido yo? Es verdad, sí o tú Se lo contaba ya, pero como te he dicho lo de la habilidad para que lo apuntases te he dado por en pasivo Pero sí, encuentras todo eso Digamos que en los papeles Al menos encontráis uno de los papeles por encima en que hay una polla ¿Esto te suena? ¿Estos papeles te suenan, Dorn? No, no me suenan de nada Son papeles, papelotes Aquí no hay dinero Es una mierda Espero que en la otra sala no hayan encontrado nada Tampoco porque me he dado a la luz ¿Nada más? Nada más Hay mucha documentación Sobre todo este es el lugar en el que se ponía Hay una pluma con tinta Es una pluma muy chula La tinta es cara Si te la quieres llevar Me llevo la tinta No, no, no Para qué poño Pero nada más Pues yo voy a ir a buscar la tinta y el tintero Al menos ¿El qué? Dos no se fijarían en tinta y una pluma Son que se muera Mako acaba de perder su pluma y su tintero Mako perdió todo Mako parece un puto dato ¿Por qué? La daga La crueldad Parece Me dice algo O sea, los símbolos que hay grabados Y las historias y tal A ver si lo adivinas A ver si lo adivino Hay símbolos grabados en el idioma de mi libro Hay símbolos que se parecen mucho A los que aparecen en el cuaderno que tienes Erwan, ¿hay algo que nos quieras contar? Que no quiero tener nada que ver con esto ¿Quieres esta daga, Dorne? Sí, claro, hombre Una daga Siempre Es una daga guapísima que pone Erwan ¿Puedo cambiar el nombre si quieres? ¿Le cambio el nombre? Se la doy ¿Quieres? ¿Lo puedo cambiar por otra cosa? Me acerco La toco Mira Hago así Le doy la vuelta Ahora huele a Ahora deja de poner Erwan Y huele a rosas Ponle el nombre de mi cuñado Porque nació para hacer daño ¿Cómo se llamaba tu cuñado? Pon solo LJ LJ Vale Ya está Ya está Me la llevo Qué bien Da que no me va LJ Next ¿Algo más? Entonces Vale Noto algún cambio en Alilla Alilla sigue respirando Está respirando Parece sana Pero está descansando Está dormida El corte Sigue teniendo un corte importante en el cuello Yo llegué a curar a Freya en la sesión anterior porque no me acuerdo Sí Sí Algo así Tenía apuntado que me quedaba uno Gastamos muchísimo Si nadie tiene el látigo yo sí que me gustaría mirarlo un poquito Yo no lo puedo usar así que Lo tenía Sí, toma, toma, toma No he podido identificarlo No tengo una perla que valga 100 de oro La he perdido Mario, ¿cómo te llamabas? Raynan Rayna Me va a costar Raynan Raynan N, N, A, N Én pasis en la primera A Es Raynan Es Raynan o Raynau Raynan 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 Me va a costar un montón aprendérmelo Pero he llamado me Ray 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 Ok, Ray Y no, no resuelvo consultas de ningún tipo Mira, Mako Mira qué libro más chulo he encontrado Y le enseño el libro de historias vardicas Yo quiero eso Topa para ti, claro, por supuesto Eres súper majo, Saria ¿Y quieres el de matemáticas? ¿El de matemáticas? Pues no sé cuánta vida tengo Pero algo tenía No quiero el de matemáticas Yo quiero dinero Quiero tesoros Quiero algo Toma, toma estas dos gemas de rosas muy chulas Toma, para ti también Gemas Dos Son dos gemas pulidas Ovaladas De cuarzo rosa Muy chulas ¿Son mágicas? No No, son mágicas El bastón raro lo puedo identificar cuando tenga una perla De los tres viales de sustancia rosa Con esto te vas a divertir muchísimo Mako no sabe lo que es, pero yo sí, eres un cabrón Yo solo te lo he dado, no te he dicho para que lo utilices en nada ¿Qué? Guau, qué psicópata El gato rabioso Porque no lo sé tampoco Bueno, Mito ¿Rainal? No lo tienes que utilizar para ti Lo tienes que utilizar para la otra persona Guau, abro uno ¿De los frascos estos? ¿Ha visto alguna vez los frascos en algún lugar? Eh, los frascos Quieto, quieto No abras ninguno, Mako No abras O sea, los he visto antes en otro sitio Es fuego alquímico Vale, esos Esos no los No los toquéis ¿Cuál? Los que no son rosas Entiendo Las pociones raras medio gaseosas Sí No, no Eso arde Vale, eso arde Mucho ¿La cosa rosa no es tarde? No, la rosa no es tarde ¿Qué nos estás enseñando? ¿Cómo se van mis cosas que tenía que no las había borrado? ¡Oh! Una pregunta Tenías un montón ¿Puedes? ¿Puedes? Si clicas abajo del todo en el candado Si clicas abajo donde el candado Si te van a poner en rojo Para borrar Cuando Royce me contó lo de la movida que tenía él Con un contrabando raro que estaba haciendo Me describió lo que estaba haciendo de contrabando ¿Fue a ti? A mí me lo contó en un momento, sí Pero no recuerdo cuánto me dijo A nosotros, a Dwayne y a mí sí que nos lo contó en su momento Sí ¿Varios? Dale, dale No, no, eso que nos contó que estaba traficando con esa Con esas dos Con esa sustancia Porcos Igual no me lo describió Es que no recuerdo que me lo describiera Me recuerdo que dijo que estaba haciendo contrabando con algo raro Que no le estaba gustando nada Pero igual no me describió Pero yo le he presentado que con el tiempo que lleváis juntos en el camino Te habrían contado un poco toda la historia Y podríais todos deducir más o menos lo que es Salvo Maco Que ha muerto hace 25 minutos o algo ¿Traficante? No ¿Quién ha hablado de padre? No, pero tú tienes ¿Conoces a un traficante? A muchos ¿Cómo es que he muerto hace 25 minutos? Es broma Vivian Kessin, conozco a muchos Mala gente Fatal, la peor Maco, esto no lo utilices ahora Ya te contaré para qué es Pero Al menos no está Va a molar Al menos no está Me habéis dado un montón de Y Con las 30 botellas de vino, ¿qué hacemos? Y el vaso Podemos llevar en el estómago Repartirlas entre la gente que está muerta de hambre abajo Claro Con el estómago vacío, verás que risa Con el estómago literalmente vacío de hace meses Que van a olerlas y se van a desmayar Tú no tienes identificar tampoco, ¿no? No te queda ningún hechizo No me quedan hechizos ¿Hay un bastón? Hay un bastón enorme Pues es demasiado grande para mí ¿No hay ningún abrigo? Cero abrigos, lo siento Mañana ¿Puedo hacer que uno de tus bolsillos del pantalón Funcione como el abrigo al menos? Eso es muy cutre Vale, pues no lo hago No pasa nada Ya hago otra bolsa De capacidad infinita No te preocupes No te preocupes Ya hablaremos Ya hablaremos No pasa nada Rae, no me puedo fanar contigo Oye, Rae Era una situación delicada Estábamos todos muy tensos Y estábamos ante un enemigo Muy poderoso No te guardo ningún rencor Mintió Mako No hace falta tirar insight para eso Me estaba sintiendo muy mal con la situación Me alegro de verdad No te sientas mal Con que me compenses por el abrigo Claro, claro Tengo un par de ideas O sea, eres Los recuerdos Todos los recuerdos que he perdido Ya no los voy a recuperar Pero el abrigo Por cierto Deberíamos Deberíamos bajar abajo A decirle a la gente Que se estará comiendo ya mi perro Que no se coman a mi hermano Y que nos vayamos ¿Hay alguna salida? ¿Alguna forma de...? Bueno, ¿y qué vamos a hacer con Alilla? Esta... Muchacha está aquí Yo me quedo aquí con Alilla Bajaros estas cosas Igual el bastón Alguien puede identificarlo ¿Pero cómo que te quedas? ¿Nos la llevamos o qué? Habrá que salir de aquí ¿Podemos llevarla? Alguien se ha parado a plantear Que nos pidieron rescatar Pues a una chica Que yo que sé Que estaba como regando un árbol Y tenemos aquí a un bicho De dos metros Con alas ¿Ah, que no era así siempre? Yo que sé Nunca la he visto ¿No? ¿Y la pongo? El cerebro... Ahí está la cosa Era así Saria, tu cerebro se va acostumbrando A este concepto Y nuevas preguntas Aparecen en tu cabeza Como ¿Por qué no recuerdo A la guardián anterior? O ¿Por qué no sé Cómo se apellida Alilla? No me lo preguntaría yo Que me saltó muchas partidas Pero Así no era como la recordaba La verdad ¿Pero es ella? Puede ser otra persona A lo mejor Tienes claro que es ella, ¿no? Pero... No ha sido muy amistosa De momento ¿Qué? ¿Qué? Me llamó por mi nombre Cuando... El otro día Hay muchas cosas Que me van por tu nombre Y que no son muy amigas O sea... A mí sí que no la recordaba Tan grande Pero... Claro, eso se lo dices Ahora que está inconsciente Bueno, de cualquier forma Aquí no la vamos a... Aquí nos vamos a dejar ¿Podemos llevarla? Podéis intentarlo todo En las borras El juego de rol De Wizards of the Code ¿Podemos cargar con ella Hacia abajo? Tengo una pregunta ¿Cómo vamos a hacer Para sacar 50 personas De esta torre Si me habéis dicho Que al otro lado Hay un dragón? El dragón El dragón No se lleva mal Con Shaka Sai Si Shaka Sai Le dice Que quiere sacar 50 personas Y le promete Que se puede comer A los Gids Que queden en la torre ¿Pero alguna vez Hablaba Shaka Sai Con el dragón? Es decir Se supone que saltaba De plano por algo El dragón nos dijo El otro día El monje blanco No es mi enemigo Es que no estabais atentos Le estabais mirando los dientes Y no estabais atentos A lo que decía Yo estaba un poco atenta Porque Estaba un poco delante Cuando lo dijo Como muy delante Así en plan Delante ¿Recuerdas de pronto Vividamente el calor En tu cara? Cuando te dijo eso Así que decimos Tengo que trasladar A los prisioneros Soy Shaka Sai Y cuando Y cuando Te habíamos trasladado A los prisioneros Le decimos Te puedes comer A los Gids Que es la torre Pues no De hecho Si hay algún Gids vivo Por ahí fuera Haciéndole pasar Por Shaka Sai Le digo Vente conmigo Y cuando estemos Delante del dragón Le digo Cómete a ese Vale Pero si sale mal Es verdad De un momento Que le de las gracias A Humax No ver Right Por su suscripción A Prime Gracias Gracias Esa es culpa mía Tan difícil Pero ella De verdad Que no tienes Ninguna poción En la bolsa Ni una ni media Pero ella De verdad Que no tienes Ni una poción Ni media En la bolsa No Nada Nada Alguien nos ha robado Las pociones Empieza a sospechar Que ha sido El El pisapapeles Aquello Si ¿Las tenía Duane? Tenía Duane Eso está Porque todo lo que Todo lo que vale Algo Se teletransporta Lejos de nosotros Vamos a pedirle a Mario Que toque nada más Es verdad La cuántica Es nuestra enemiga En este La verdad es que Un poco La verdad es que A esta altura Nueva Duane Me caes mal también Por lo que hizo La anterior ¿Qué? Nada No te preocupes Duane Suena nombre de mierda Además te voy a decir Cosas Cosas nuestras Carguemos con Con la lilla Y bajemos a ver Con la armadura Y todo Es una persona Muy 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 pesada Y hace falta Los esfuerzos De casi todos Para moverla Sin Me ha comido Literalmente 30 centímetros No Me ha comido encima Maco le lleva la trenza Maco le lleva el pelo Maco le lleva encima A lo suyo Y los demás Se estáis moviendo A la Eso No se van a asustar Los de abajo Cuando vean Lo que traemos O sea No Se van a asustar Cuando me vean Convertirme en Saga Sai Cruzáis el El pasillo De estos dos Yo voy con el extremo Cuidado Y vamos No dejo Ni que la golpee Ni que nada O sea estoy Si ya de normal Soy un Toca cojones Vamos Tú ¡Tú! ¡Nah! Nadie me toque alilla Cuidado Pasáis por los barracones Que pasasteis antes Los cruzáis con alilla Pasáis por Por la sala de las cadenas Que Ahora os explicáis Por qué eran tan grandes Volvéis Seguís avanzando Pasáis por Por la sala En la que está el altar Con las runas En la que Y las líneas Ajá Lo superáis Seguís avanzando Y bajáis a la primera planta De la prisión La segunda planta De la prisión Y finalmente llegáis A la planta baja De la prisión Ajá Donde La gente Está todo el mundo Está todo el mundo Al fondo Junto a la puerta Y cuando llegáis Frente a ellos Está El ser de los centáculos Lleva su Lleva la túnica Que le dio Sharia Ajá Pero ahora está Perfectamente limpia Perfectamente arreglada Él está flotando La piel Que antes era Gris Dentro de que Es una criatura púrpura Notabais suciedad Y Zonas grisáceas Y envejecidas Arrugas Ahora es prácticamente Toda lisa Y brillante Los centáculos Llegan casi a la altura De la cintura Vamos que se ha hecho Un lifting Y veis Y veis que Bajo sus centáculos Eh Frente a él De pie Hay un Lo que parece Un joven Humano Mmm Ajá La cabeza del joven Está aproximadamente Donde La boca De esta criatura Y sus tentáculos Se mueven Despacio Les tiene una mano De dedos alargados Y delgados Y os dice Esta voz suena En vuestra cabeza Mi bastón Por favor Suelta A ese Y tus Muertos También Creo que Podemos llegar A un acuerdo No dejéis negociar A Saria Vale Estoy aprendiendo Rápidamente No Saria Señor Saria Señor Saria No Podemos Sí Pero Saria Saria Alí ya necesita Que la cuides Ya No queremos La ayuda De eso Creo Creo que Me voy a Si que no le hagan Nada al humano Que tiene debajo Es posible Que me arrepienta De esto Pero dejad hablar Al gato Deja Saria Deja Deja al gato Deja 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 A Sai Y a su ayudante Y prácticamente A todos los que estaban En esta torre Ese es el motivo Por el que Nos estoy matando En este momento Vale Muy bien Queremos sacar A estas 50 personas De la torre Yo quiero Mi bastón Vale Ayudanos a sacar A estas 50 personas De la torre Y Te devolvemos Tu bastón Por cierto El muchacho Sigue vivo Está bien Vale El muchacho Está incluido Entre las personas Que queremos sacar De la torre No queremos Que le pase nada Si no queréis Que le pase nada Dadme mi bastón Y en el momento Que le pase algo Vas a morir Vas a ser un sitilón O sea Como de Dispuesto a negociar De verdad está En ese sentido Haz una tirada De perspicacia Si Yo también Lo quiero saber Venga O uno Venga Azar a la dos Sin problema Ah claro No puedo 17 total He sacado un 15 No sé cuánta perspicacia tengo Pero creo que tengo Como dos Vuelvo en Perspicacia 3 Yo soy Si vais 18 He sacado un 18 Yo 17 Yo estoy aquí con el bastón Me he quedado Tenéis bastante claro Que es una criatura En la que no podéis confiar Que sin embargo Parece Determinada a Coger lo que necesitas Y marcharse Cuanto antes Ten en cuenta Que también está en la posición De negociar Porque le hemos salvado Nosotros Y no estaría metido Pero eso le da igual No creo que Bueno Y tiene el tabardo Con mi mano Así casualmente Y tiene el tabardo Gracias a nosotros también Creo que por ahora Le hemos ayudado a nosotros Más a él Que él a nosotros Eso te lo estoy diciendo A ti ¿Eh? Maco Como si no estuviera Pero no te preocupes Creo Que este señor Nos va Nos va a ayudar Y cuando nos ayudes Te devolvemos el bastón Y ahí cuando Cuando leemos el bastón A ver Vamos a ver No sabemos si En cuanto leemos el bastón Nos va a joder No No lo va a hacer Porque él quiere No, no Porque tiene pinta Del tío más fiable Que he visto en mi puta vida Tiene tentáculos En la boca Y tiene la cabeza De un chaval agarrado Primero el bastón Luego Luego El joven Vamos a hacer una cosa Tú llevas al joven Agarrado de la boca Todo el camino Y al final Te damos el bastón ¿Qué te parece? Tiene que transportar A 50 personas A ¿Veis que el cuerpo Del joven Empieza A temblar? ¡Uf! Le voy a meter Un flechazo Espera No, no, no Quietos todos Quietos todos Quietos todos Calma tú Tranquilo Señor Señor pulpo ¿Tú puedes leer Los pensamientos? ¿Puedes ver Lo que hay en mi mente? Mira cuánto Me importa al joven De hecho Mira cuánto Me importa Toda la gente Que hay aquí No eres No eres El único No eres el único Cuya mente Puedo leer Yo me giro el bastón Y como Haga alguna tontería Lo parto Que vea Que puedo No lo vas a poder Ver Bueno Yo que Quiero que sepa Sharia Haz una tirada Por favor Salvación De Sabiduría Voy a acabar mal Cuatro Y cuatro ocho Mi bastón Estás encantado Por esta criatura Quieres darle el bastón No es charmed Si es charmed Es un efecto de charmed Puedes tirar a ver Entonces es con Comentar Este ya me gusta un poco más Doce Y cuatro Y cuatro Dieciséis Estás encantado Por esta criatura Pues empieza a andar Hacia Hacia él Le detengo He intento detener Heroin está enterando Que no vayas a hacer Un nuevo mejor amigo Heroin Déjale No vamos a ganar Este asalto Dejad que se lleve el bastón Estamos dejando Hacer todo lo que quiere Le hais Tejado libre Le estáis dando lo que quiere Estamos un poco agotados Ahora mismo No podemos No podemos pelear Sharia se acerca Hasta que dura No podéis pelear vosotros Si 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 Y tú sola tampoco Voy a lanzar Santuario Sobre el No No voy a lanzar Santuario No me quedan apenas No puedo hacer nada Tengo un problema más grave Es que Es el chaval Y La criatura coge Es que me está metiendo mucho el bastón La criatura coge el bastón Cuando aparta los tentáculos De la cabeza del joven Podéis ver una boca circular Con varias líneas De dientes afilados Que finalmente Dejan al chico Libre Se cae Parece Parece estar bien Puedo Sacaros de aquí Pero no a todos Entonces ¿A cuántos puedes sacar de aquí? A los que podáis Cruzar Un portal En unos Cinco Seis Siete segundos Entonces volvemos al plan A A ver Preparad Preparad un grupo Preparad un grupo Y llevados a mi perro Con el señor este Y los demás Una preguntita Hola Hola Y por ese portal Podría cruzar Digamos Un dragón ¿Cuál? No sé Uno Uno pequeñito Uno joven Uno de talla Podría ser ¿Y podrías enviarlo lejos? Si os preocupa El dragón rojo Puedo pagar El bastón Con su confianza ¿Por qué ibas a hacer eso? Pero entonces No hay Viaje Para nadie O sea que nos fijamos De que este tipo Este Convence al dragón rojo Este tío Este tío No es nuestro amigo Porque nos estaba amenazando Podría marcharme Ahora mismo Hazlo Hazlo Un segundo Un segundo No, un segundo ¿Hay un dragón rojo? ¿Qué? Hay un dragón rojo ahí fuera ¿Cómo se llama? No nos ha dicho su nombre Lo cual es raro Porque suele ser súper Ah Tengo Arkeig ¿Qué? Arkeig A-R-K-H-E-I-G Me suena de Algo que haya podido Oír yo Como nombre nombrado En algún momento En algún evento Que pueda tener relación Con dragones Rojos Tira historial Si quieres A-Todo el mundo Me gustan los dragones No en todo el mundo A mí este punto Me cae muy bien A mí también Quiero ayudar A esa manera No me tío Yo he sacado 17 y 6 23 Arkeig es Te suena, no quedan muchas dinastías de dragones en Areya, de dragones rojos. De hecho, que sepas, hay solamente dos líneas y Arkhaig es descendiente de una línea de dragones que no colabora, sino que tiene cierto nivel de tolerancia y convivencia con los enanos de Koltarum. Ah, igual puedo hablar yo con ese dragón. Quizá. Quizá podamos sacar a la gente que podamos ahora por el túnel. Saca. Hay un túnel. Había un túnel fuera de la... Tic, tac, tic, tac. ¿Existen los relojes en Areya? No, tic. ¿Qué quieres decir? ¿Qué nos estás contando? ¡Qué sonido tan extraño! ¡Qué estrioso! Es el sonido de una campana de un campanario dando olas. ¡Jajaja! 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 Propuesta. Propuesta. Eh... Sharia y a nuestra... nuestra nueva amiga, la paladina inconsciente, que salgan con el portal. Y los demás nos la jugamos. Si queremos explorar la cueva de atrás... ¿Qué ocurre? Tenemos dos opciones. Confiamos en el tipo de los tentáculos. Que traslade a una cantidad de gente que no es toda, sino una pequeña cantidad de ellos. O confiamos en él para que le diga al dragón que es muy buena gente. Somos dos buena gente y que nos deje pasar. O... Bailar... O arriesgarnos a un túnel que hay. O mandar a Sharia con Aliyah por otro lado. O... O me hago pasar por Shagasai, que para eso tengo yo... Mira esto que tengo ganas. Podemos intentar contactar con el druida de Royce. Y que nos vuelva a llevar por el mismo camino que nosotros. No tenemos hechizos para contactar con nadie. ¿Ni mañana tampoco? Mañana. Pero mañana ya habré perdido la cara de Shagasai. ¿La...? ¿Has perdido la qué? No te preocupes. Eh... Una movida. Sí. Eh... Yo creo que el pulpo este lo mejor que puede hacer es sacar a todos los que pueda, Aliyah incluida. Para que estén a salvo. Y los demás... Vamos a intentar negociar con el dragón. Me gustaría descansar antes. Es que por si sale mal. Es que si sale mal es... Si sale... No saldrá mal. Podría ser mal. No me entera muy bien. Tienes razón. Cuanto antes ha dicho que puede utilizar su bastón para hablar con él. ¿A qué se refería? Supongo. A que le puede hacer lo mismo que te ha hecho a ti. ¿Que te ha hecho a ti? Lo ha encantado. Lo ha encantado y le ha dado el bastón. Ahora Shadia y su mejor amigo es el pulpo. Amistad acabada con la línea. El Shadia y yo los mejores. Tienes pulseritas a juego. Tienes pulseritas a juego. De verdad no me lo puedo dejar solo. No, ni cinco minutos. No, ni cinco minutos. Ni cinco minutos. Es que... No, ¿qué? Héroan, ¿qué hacemos? Freya no está capacitada para tomar decisiones en este momento. Freya, que... A ver, no me preguntas. Si fuera por mí, estaría rajando a ese... Que jo puta verdad. Haciendo... Haciendo... Choquito. ¿Vamos a pelear? Tomo... Tomo yo la decisión. A ver. Grupo de gente que esté en forma para atravesar el portal, mi perro y el Sharia, con la guilla. Para afuera. A Honklift. A donde nos lleve el portal. Puedo llevarlos a la ladera de esta montaña. Pues a la ladera de la montaña. O a mi imperio. No, a la ladera, a la ladera. A la ladera de la montaña. A mi imperio no me importaría. A conocerlo. A este señor sabemos de dónde es. ¿Es de Pablo Caricia? ¿Puedo dar una colleja? ¿Qué dices de Aestesia? De Pablo Caricia. Estoy bastante seguro de que lo he hecho bien. Pablo Caricia. Habla de Pablo Caricia. Es el nombre que tenía antes. Antes de la fractura. ¿Son los Pablo Caricia? La fractura de la luz. Mis hijos me esperan. Bajo la ciudad que vosotros conocéis como Wigdon. ¿Tenéis una movida con...? No, yo no estaba. No sé qué estoy diciendo. No, yo tampoco estaba. Yo tampoco. Yo estoy recordando una cosa muy concreta y específica. Que me están triggereando que te cagas monte odio fortísimo. Ah, y no puedo decir nada. Puedes decirlo porque los otros lo recordarían. Aunque los jugadores... O sea, por ahí digo los problemas de túneles que tenía Wigdon. Que se estaban cayendo trozos. Se veían túneles y... Sí, 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 sí. No me acuerdo para nada. Había un agujero que ignorasteis por completo. Sí, lo ignoramos por completo. Nos arrimamos. Hablasteis con unos guardias y... Hablamos con unos guardias. Nos dijo que nos fuéramos y nos fuimos. Nos fuimos. Pero Wigdon estaba cerca de... Sí, está muy cerca de Horkliff. Está muy cerca de Horkliff. Ahora, venga, pues para Wigdon. ¿Quién se va para Wigdon? Pero no va Wigdon. Que va debajo de Wigdon a que se coman a todos los que vayan con él. Ah, no, entonces... Además, esta gente... Esta gente vive cerca de la ladera de la montaña, que es donde nos hemos secuestrado. Es cierto, es cierto. La ladera, la ladera. Sí, la ladera, la ladera. Que salgan primero. Que salga primero la paladina porque no podemos cargar con ella. Y los que estén más chumos. Venga. Vamos a... Vamos a... ¿A qué me tiene que ayudar? Vamos a hacer un triaje de gente. ¿Qué vais a hacer? ¿Quién queréis que vaya? El señor este se refiere al círculo que había donde estaba el puesto de reservación. Ajá. Sí, yo me lo imagino. Vale. Eh, Saria... Eh... Aliyah. Niños y ancianos. Sí. ¿Qué puede salir mal? Mi duda en todo esto. Mon, ¿cuánta gente considerarías que veo capaz de resistir un Thunderwave que los empuje dentro del portal en plan catapón, pom, pom, pom? Como teoría, como teoría, como teoría por si acaso. Hazte una tira de inteligencia. Hazte una tira de inteligencia y por favor saca uno. Los amontonamos bien. Los amontonamos a todos y pum. Ese es el plan. Ese es el nuevo plan. Venga, 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 pujones. 18 total. Dirías que sobrevivir o no sobreviviría ninguno probablemente. Como de mucho no necesitamos vivos. O sobrevivirían, pero recordemos que el círculo de teletransporte estaba al lado del precipicio. No, pero el círculo, el portal, lo pusimos ahí dentro para que si entras corriendo no te caes. La verdad es que ahora que lo estoy pensando, está un poco... Que conservas la inercia, o sea, es como... Es un lugar sagrado, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga? Ya, no, no, sí, ¿no? Yo no haría esa cosa, pero es tu cultura, no sé, o sea... Bueno, entonces... Me da pena despedirme de uno de mis mejores amigos, pero tengo que llevarla. Pero escucha una cosa. Te pone la mano Sharia. Realmente vamos a ganar tanto tiempo. ¿Qué vas a hacer sin nosotros en la área de la montaña? ¿Te vas a ir solo? No, esperaré. ¿Vas a tener que esperarnos igual? Vete tú con él y ya está. Pero tenemos... No podemos salir y combatir con Alilla. No, yo quiero hacer cosas aquí todavía. Con Alilla no podemos hacer nada. Es la forma más fácil y más sencilla de salir con Alilla afuera. A mí no me habéis dado tesoros. No me lo queréis tesoros. Mañana puedes decir que tu ballesta dispare. Yo tengo cogida ya a Alilla. Sí. Yo también voy a llegar a alguien más para sacarla, pero... Yo todavía tengo cosas aquí que hacer. Elegís a los ancianos y a los niños, que entre todos más o menos pueden levantar a Alilla. A mayor parte fingen no estar impresionados por estar viendo lo que parece ser un ángel. Me voy yo también con Saria y con Alilla. Vale. Ya he dicho que mi perro se va con él. El perro... Vale, podéis ir. Alilla, Saria, Dante, Freya... Freya, Freya... ¿Y cuánta gente? Y vamos a decir 10 personas más. Siendo generosos. Nos quedan 40, ¿vale? Freya, no sería mejor que se fuera alguien de los que están pochos. En vez de tú que puedes pelear. Dragón. Yo no digo nada, pero si es a la ladera de la montaña, no pueden quedarse. No puede venir con nosotros el señor Saria y cuando hayamos salido todos con el resto de gente, porque si necesitamos pelear con un dragón, necesitamos a todo el mundo. Vale. Entonces, mandamos a Alilla y que la gente se ocupe de ella durante un rato. No, le podemos dejar a Alilla. Saria no me va a dejar a Alilla. No, eso no va a poner. Venga, ya está. Venga, vale. 11 personas, Dante, Saria y Alilla. Vale. Con el bastón, el ilícido marca un círculo en el suelo de runas mágicas. Preparados. Te da un golpe y un portal amarillo que parece... ¿Cuándo ocurre la realidad? En el que inmediatamente veis al otro lado la ladera en la que peleasteis contra estos gifs. Se abre y empieza a cerrarse. Ya se a correr, lo empiezan los ancianos. Los niños pasan corriendo todos. Saria pasa cargando con Alilla. Cuidado con mi bastón. Perdón. Se convierte en una línea vertical que desaparece. ¿Qué? Vale, ¿cuánta gente nos queda aquí? Treinta y tantas personas, más el ilícido, más vosotros. El ilícido ya se va a su casa, ¿no? El ilícido, ¿qué quiere hacer? Mi deuda está saldada. Hasta más ver. Se convierte en humo y desaparece. Se volatiliza. Hasta luego, ilícido el Sol Luis. No sé, o sea, todo el plan de liberar a un ilícido que vive bajo una ciudad de... No sé si... Soy lo bueno, ¿verdad? Bueno, no sabemos qué es ciudad de vida. Sí, a ver, hacemos lo que podemos, ¿vale? Y ponemos todo nuestro empeño, aunque a veces la caguemos y nos acabamos de conocer, no nos juzguéis. Lo siento, no. Era solo una... Y tú te has cargado de abrigo. Detrás de la torre había un túnel. Podemos ver si hay algún tipo de salida. Meternos en el túnel durante días otra vez. Hombre, es mejor que el dragón. Además, sigue habiendo gids y para mi plan los necesitamos vivos. No por mucho tiempo. Necesito saber algo de esos gids. Y te lo dirán si es el ruido. Vamos a hacerle caso al gato. El gato suele tener razón en todo. Pregunta a todo. Uy, ¿seguía? ¿Qué pasa? ¿Este cambio de actitud? ¿A qué distancia estaba donde estamos ahora de la gruta de saldragón, por cierto? Tenéis... A ver, la torre. Si os recordáis, estaba enfrente de una pequeña... Unos pequeños edificios que utilizaron para estar mientras lo construían. Después hay un terreno de unos 100 metros hecho de... Que tiene pequeños riachuelos de lava y algunas zonas en las que podíais tropezar y liarla tremenda. Luego había una cuesta arriba y un túnel. Y ese túnel... Había una caverna grande. Y después la caverna en la que estaba el puente del dragón. Lo tenéis a unos 200 metros ahora mismo. Ah, vale. Me gira a toda la gente. A ver. Gente. Toda la gente que hay aquí que está muerta. Podéis que está pasando mucha hambre y de ser muy miserables y de ser prisioneros. Perfecto. Esa es. Lo clavan. Todos lo clavan. Vamos a tirarnos el rollo y vamos a fingir que soy Shagasai. Se quedan dos tripas porque soy un gato de 30 centímetros. Y que os estoy llevando a otro sitio. La idea es que el dragón nos deje pasar. Por si acaso, igual os toca echar a correr. Dicho esto, seguirnos a una distancia prudencial y me convierto en Shagasai. Antes de eso, es una tirada de persuasión en ventaja, por favor. ¿En ventaja o en superventaja? En ventaja. Persuasión. Pues tengo un 17 más... Espérate que nos vamos a reír todos. De persuasión. 17 más 11, 28. Todo el mundo sigue al gato. Haga lo que haga el gato. No. Tienen una predisposición hacia vosotros porque les habéis salvado la vida. Literalmente. Y... Sí, claro. Están dispuestos a hacer lo que digáis. Vale. Pues me alejo de las ventanas por si estaban los bichos... Un segundito que voy a por agua, ¿vale? Vale. Esto va a ser divertido porque tengo un punto de vida y como me soplí me muero. Sí. ¿Dónde se habrá ido mi mejor amigo? Salí en una esquina, joder. Joder. Otra dosis de Sharperson. No, joder. ¿Están bien? Se está haciendo ahí porque se lo ha hecho todo el mundo ya. Se lo he hecho hasta yo también. Sí, la verdad es que tiene que dar conflicto. Sí, sí, sí. Es verdad. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Maldita ventaja. Sharia es como Gilles de Baphroa que le daban en la cabeza todo el rato y al final pues es un poco ese rollo. Tiene el cerebro frito de todos los Sharperson. Sí, sí, sí. Vale. Avanzáis. ¿Dejáis atrás lo demás? ¿Algo más que ver? ¿Algo que investigar? Yo tengo que hacer... En cuanto se ha transformado en Shakasai, voy a preguntarle una cosa a Mako directamente. Sí. Mako, ¿te suena el nombre de...? Un segundo, Lore Drop, Lore Drop. ¿Te suena el nombre de... ¿Isebeus? Sí. Me suena. ¿Te importaría decirme quién es? No sé, tú me has preguntado si me suena. A mí me suena. Vale, pero... ¿Qué más? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué puedo compartir? Eso es. Como la versión esta minimizada de Shakasai que eres. Shakasai... ¿Sabes? Shakasai... Shakasai... ¿Sabes varias cosas? ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. A partir de ahora esta habilidad la vamos a hacer de la siguiente forma. Te voy a dar yo lo que piense que es obvio. ¿Vale? Y luego tú me puedes preguntar cosas. ¿De acuerdo? Que se te curran a ti o al resto. Y yo juzgo si realmente eso lo compartiría Shakasai o no. ¿Vale? Cuando hayáis hecho una cantidad razonable de preguntas... Para... Sí, pero esto... Esto... Tenemos una hora... Tenemos una hora... Es mientras vamos a hablar. Es mientras vamos caminando. ¿Vale? Así pero ¿cuál? Shakasai... Es un adorador de Baphomet. Sí, eso ya os ha dado. Proviene del plan sombrío. Estaba intentando abrir un portal al laberinto de Baphomet desde su torre. Para eso estaba utilizando el hambre de los prisioneros. Y también estaba utilizando un fragmento del escudo de Pelor que estaba en el altar de arriba. ¿Recordáis que hemos hablado de los fragmentos del escudo de Pelor? Sí, sí. Unos trozos alargados de metal que... Vale. No lo hemos visto, ¿no? No, el velor trazaba vacío. Y Sebeus es un hombre con el que hace tiempo que tiene relación. Y toda su correspondencia con Sebeus están en los papeles que ha cogido Erron. Vale. Perdón, ¿qué ha cogido Erron? Había unos papeles arriba. Ajá. Con correspondencia con Sebeus. Y es alguien con el que hace tiempo tenía relación. Pero tampoco les he decidido mucho más. Sí que sé que por aquí había un trozo del escudo de Pelor. Si se sacas ahí deberías saber qué ha pasado con el escudo de Pelor. ¿O no? No, no lo sabes. ¿No lo sabes? Sí, perdón, perdón, perdón. Lo sabes, lo sabes. Uno de los Gids se lo ha llevado. En cuanto aparecisteis y os quedasteis a hacer un descanso corto abajo, prepararon las cosas. Entre ellas cogieron el fragmento y se lo llevaron. Qué faena. Vale. Bueno, ya cazaremos a los Gids. No pueden andar muy lejos. En fin. ¿Alguna pregunta más? Rápida, por favor. ¿Qué es la Torre Roja? La Torre Roja es la capital Gids, digamos, en el plano sombrío. ¡Héroe, eres chunda! Yo que no estoy allí no puedo preguntar nada. ¿Y conoce a Dadrio? No. A ver, no sabes si la conoces. Sabes que, si la conoce, no es una información que él daría libremente a cualquiera. Chicos, no me encuentro muy bien. Me voy a descolgar. Vale. ¿Vale? Cuídate. Lo siento un montón. No pasa nada. Te queremos. Un besito por internet. Chao. Adiós. Nos quiero. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Vaco aquí. Listo. Muy bien. Pues vamos. Pues, a ver, intentad no disparar a los Gids que hay fuera, ¿vale? Si es que he quedado como... Abro la puerta con mis pintas de Shagasai, me planto fuera y me pongo en un sitio centrado. A ver, ¿dónde estáis? ¿Cegáis alguno vivo o qué? No hay respuesta. Totalmente completo. ¿En serio no hay respuesta? ¿Me vais a tocar la moral de mala manera? No puedo hacer una exploración rápida a ver si lo veo. ¿Y si exploro yo? No, a ti te quieren matar. A mí me respetan. ¿Te das un paseo? No parece verdad. No parece un paseo. Se me acaba de ocurrir una cosa. Se me acaba de ocurrir una cosa. Sí, me he hecho aquí. ¿Puedo hacerle otra pregunta? ¿Con esto podrías leer lenguajes que conoce Shagasai? Eso es demasiado complicado. Pero hay bardos que tienen la habilidad de entender idiomas. No yo, pero también la lingüística... Porque yo soy un bardo de matar. Yo soy un bardo de matar. Pero los bardos... ¡Ej! Los idiomas, ¿no? Los bardos... Claro, los bardos de letras. Los bardos de letras. Claro, los bardos... Los bardos de... De letras, los bardos de música y los bardos de matar. ¿Cuál es el tipo de bardo hay? ¿Eh? ¿Cuál es el tipo de bardo hay en general? Pues todos los que me quieren inventar porque nos han cerrado la universidad por ocupar unas revueltas. ¡Uy, qué chungo! La última vez que pasó algo así en Cortarum fue por una enfermedad. Encerraron a la ciudad entera. No salió nadie en semana. Muy festivo. Nadie sale de su casa. Entonces, queremos... Preferimos enfrentarnos al dragón que entrar por el... No creo que no tenemos que enfrentarnos a él. No tenemos que enfrentarnos. Rae, ¿tú le conoces? A este no personalmente, pero... Creo que es... Entonces, tú ven conmigo y nos intentamos tirar el pisto a ver si podemos engañarlo. Vale, suena a un plano ligeramente suicida, un poco alocado, quizá muramos todos y haya potencialmente decenas de víctimas, pero te debo un favor. Supongo que me parece bien. No sé si solo una. Mientras nos alejamos Rae y John, me acerco el y susurro. Es que yo, si me muero, regasco, ¿sabes? Me da... Sombra completamente. Y sigo andando. Mira al resto del grupo. Hago así. Sonrío muy fuerte. Y me voy acompañando a... Espéreme, señor... Maco. Seguís avanzando. Hay más. Que además de señor Saria. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora está señor Maco, el resto no. Cruzáis esta zona con la lava. La gente tiene cuidadito de pasar sin quemarse. Recordemos que lleváis a 40 civiles. Vamos a una cierta distancia. Sí. Cruzáis la primera caverna y al llegar a la segunda veis el puente frente a vosotros. Si podemos intentar evitarnos... ¿Cómo se llama el dragón? No sé qué. El dragón se llama... Se llama... Eh... Árgelej. Árgelej. Lo llamo. Árgelej. Ángel. Literalmente no, pero vale. Llama. Árgelej. Llama y saldrá. La primera parte es arc. Del resto no tengo muy claro... Arc... Arc-haig. H-E-I-G. Arc-haig. ¿Qué parece que es un nombre? Llámalo a arc como llamamos a toda la gente que tiene escamas. Una madre le pondría... Oh, that's racist. ¿Lo llamas o cómo haces? Lo llamo, lo llamo. ¿Por qué? Además, muy respetuoso soy yo con mis pintas de supermonje. Escuchas. Y mi más 5 engaña a partir del más 11 que tengo. Lo veis escalar la... Esta torre que lleva a lo que queda del puente. Con cada golpe clava las garras en la piedra. El magma cayendo por su cuerpo hacia el río. Y veis el puente moverse un poquito. Al final salta y cae como un gato encima del puente. Se acerca el morro. Notas el humo salir de sus fosas nasales. Y el magma todavía caer en el suelo frente a ti. ¿Tú? Yo. Tengo que trasladar 40 prisioneros. ¿Por qué? Eso no te incumbe. Es mi puente. Sí. Y recibirás tu pago. ¿Cuál es mi pago? La torre, todos los tesoros que hay dentro y diez de mis guardias para que hagas con ellos lo que quieras. ¿Tienes hambre? Haz una tirada. ¿De engaño, por favor? ¿De qué? De engaño. ¿De engaño? ¿Pero es engaño para que me... Sí, sí. El manto de sombras influye, sí. Vale. 15 más 5, 20 más 11, 31. ¿Perdón? ¿Y eso? ¿De fuck? Tengo 11 de engaño. Más 5 por el manto de sombras, más 15 que he sacado. No, no, sí. Eso. ¿Por qué haces esto? Eso le incumbe solo a Baphomet. ¿Quieres discutirlo con él cuando venga? No. Tengo mucho que hacer al otro lado. Salta por encima de ti. Lo veis caer detrás de vosotros. Y se pierde por el chaval. Ya podéis correr que en cuanto vea que no hay nadie ahí al otro lado, vuelve. Y he hecho correr. Echáis a correr. Pasa todo el mundo primero y yo me quedo al final. Erohan, quedándote al final y con tu percepción pasiva, escuchas un sonido metálico a tu espalda. Algo que cae, algo pesado de metal que cae. ¿Qué es? Lejos, muy lejos. Más o menos a la altura de la torre. Nada que hubieras visto en la torre. Que hace eco a lo largo de todas estas cavernas. ¿Oí eso? Oí es los pasos del dragón. Que se alejan y se pierden. O sea, el dragón ha sonado más lejos de lo que está el dragón ahora. No, ha sonado... O sea, el dragón ha llegado rápidamente a la torre. Se ha oído un sonido metálico y ahora se oye otra vez al dragón marcharse. Por lo que he oído, ¿cuánto tardaría en ir, coger lo que se ha caído y volver? Son unos 200 metros en total, suponiendo que el dragón no te esté esperando. ¿Para de minutos? ¿Tres minutos? Ah, pero es una monja y tiene... Este poder win o como se llame. Pero... Vamos a ver. ¿Por qué estamos empeñados en que el dragón nos coge? Déjala que no. Si vas sola, déjala si vas sola. Ha sonado un fragmento del escudo de Pelor. Ha sonado algo grande, algo pesado. Por la distancia a la que estaba, no. Ha sonado como un tanque entero. ¿Hemos perdido un tanque? ¿Es eso? No podría llevarlo. Si suena algo grande y pesado, yo no podría llevarlo sola. Tengo literalmente nueve de fuerza. Hostia, eres una... ¿Soy más fuerte que tú? Pues te vas con ella. No, no, no. Yo estoy siguiendo al señor Mako muy rápidamente. La gente está cruzando el puente, pasando al otro lado. Yo ya estoy en la puerta. No, no, o sea... Me doy la vuelta y he hecho a correr. La madre que la ha parido. ¡Ahora vengo! ¿Dónde debería ir con ella? Joder. Bueno, igual es caro lo que les he caído. ¿Vale? ¿Tenéis más prisa o precaución? ¿Prisa? ¿Precaución? Venga, va, precaución. Vale. El resto, ¿os marcháis? Escoltando a la gente a través del túnel. ¿Os faltan dos personas? ¿Por qué estamos separando? ¿Por qué estamos separando? ¿Por qué estamos separando? Buena suerte. Tirar sigilo. ¿Por qué no eres? No sé cuántas monedas. Recordemos que Mon ha perdido la oportunidad de matar personajes y ahora tiene esa oportunidad. Hay un poco de... 17. ¿Don? Sigilo, sigilo, perdón. Es uno con las sombras. Sí, bueno, espérate. ¿Eso con las sombras? 10, 20. Ese es uno con las sombras. Bueno, soy experto en sigilo. Experto en sigilo, sube tu... Pero eso ya está sumado, creo. Ah, sí, está añadido. Vale, pues ya si tienes. Creo, sí, porque tú tienes más 4 y 3 y 3, 6. Vais con más prudencia de la que esperabais. Como antes, como cuando pasó Don por aquí esquivando la luz del magma, de los pequeños riachuelos de magma que hay en esta zona. Cuando llegáis, la torre sigue cerrada, tal y como lo habéis dejado al salir. No parece, en principio, haber nada extraño. ¿Y ahí vemos algo de que puede haber hecho servir? ¿Desde dónde estáis? No, desde... Sin acercaros a la torre. Que había venido porque había sonado algo caro, pero no me mola nada de esto. O sea, hay un pudo dragón por ahí y... ¿Y por qué está la torre cerrada? Eh, me... Tareco un poco más. Hazlo tirada de percepción, por favor. Trece. En uno de los edificios de Adobe, al fondo, casi casi detrás de la... de la torre, hay lo que parecen los restos de una verja tumbada sobre el lado de... sobre la pared. ¿Una verja que estaba... dónde? No sé si... O sea, parece que algo ha pasado rompiendo la verja, tal vez. Igual es otra salida, igual sí. Pero ya hemos evitado dragón. Pues volvemos. Volvéis, cruzáis el puente. Corriendo un poco podéis alcanzar al grupo, porque siendo tanta gente, aguantan. Subís de nuevo por el túnel, hacia el exterior. Y tras... Un par de horas, creo recordar, de camino. Ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Finalmente alcanzáis el... Era una hora. Algo menos, sí, ¿no? Me acuerdo porque se me acabó el X-Zone otra vez, justo cuando llegamos a otra vez. Correcto. Llegáis a la... A esta plataforma que hay en la ladera de la montaña, que es desde la que veis todo el exterior. Y ahí está... Sharia. Con... Los ancianos, los niños y Aliyah. Sharia, se te ha pasado el charmeo del ilícito. Puto bicho de tentáculos. Aliyah en este rato ha despertado. Pero no consigue hablar. Tiene todavía la herida en la garganta. Ha habido suerte. Con que no ha sido letal y habéis podido contonerla bien. Pero no está en condiciones. Está con los ojos casi cerrados. Girando sobre sí misma. Rebujándose en su capa. Deberíamos salir de aquí y encontrarla en las cuevas donde estaban los ogros y descansar. No sé si el dragón podrá meterse en ellas. El dragón probablemente pueda meterse en... En donde quiera. En donde quiera. En donde quiera de estos sitios, probablemente toda esta montaña. Además, afuera había un trozo que había estado... Estaba destrozado por el dragón. Pero por otro distinto. Era un dragón de hielo, ¿no? ¿Hay más de un dragón aquí? Sí. Pero además, ¿qué hora del día es? Sí, hay sol todavía. Ya hay sol, pero no queda mucho. Bueno, deberíamos de andar mientras haya sol y... Sí, podemos llegar a las cuevas. La gente está exhausta. Vale, intentemos llegar hasta las cuevas. Y descansar allí, pasar la noche y mañana... Las cuevas... Necesito de tu ayuda, Amaco. Dime, ¿qué necesitas? No, no, mañana. Hoy ya no... Intentemos que Aliyah... Intentaré que Aliyah pase la mejor noche posible y... Y mañana cuanto cuanto ayuda. Vale. A ver qué se puede hacer. Echáis a andar, ponéis a mover el otro grupo. Sí, le pregunto a Saria, porque él los hará. ¿De cuánto te la recompensa exactamente por toda esta misión? En Roll20 tenéis un papel con... En Roll20 está el papel que yo lo tengo, pero Maco no lo tiene y Maco no lo sabe. ¿Había una recompensa? A mí la recompensa... Eran cuatro mil pibras. La recompensa realmente me da igual. Lo que podía ser es que podíamos formar un gremio que hubiese venido muy bien a Horkliff. Oh, el famoso gremio de Horkliff. ¿Famoso? Sí. Sí, no, o sea, era... No me ha costado. Me has contado historias de que antes había un gremio y se ocupaba de cosas. ¿Soy vosotros eso? Podríamos haber sido, pero esta gente no quiere preocuparse del resto. Oye, 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 perdona, perdona, perdona. ¿Me estás diciendo que en Horkliff hay un trabajo de matar gente y encima me van a dar cuatro mil monedas de oro? En un principio no había que matar a nadie. Pues nos hemos hinchado a matar desde que estoy con vosotros, ¿eh? Bueno... ¡Buah, matad a la izquierda, matad a la derecha, matad a la izquierda! ¡Tú vas a morir! ¡Tú vas a morir! ¡Todos vais a morir! Eso es gente que viene corriendo hacia tu arma. ¿Vale? Como el logro del otro día este que dice ¡Oh, matadme, matadme! Y Saria lo mató. ¡Buah, más sorte! Pero pidió el logro. Lo pidió el logro que va a hacer matar. Lo está pidiendo, pues ya está. Pero es matar gente. Es un destino ideal para un barco como yo. Además, ahora que no hay universidad de bardos y no hay... ¿Qué voy a hacer? Pues ahora ya tenéis el gremio de héroes. ¿Por qué no hay universidad de bardos? Porque estaba en TAT y TAT se ha quemado un poquito y la gente se ha ido. La gente se está yendo de todas partes. TAT no está por fin con nosotros antes otro bardo llamado LJ se la ha cargado. Gracias a sus decisiones. Para ser justos ha liberado a los 3.000 muertos de hambre que había en la puerta. Para ser justos ninguna de esas dos cosas se prenda. TAT se ha marchado porque la región es inestable. En mi cabeza LJ los ha salvado a todos. Había 3.000 fuera y se han revoltado y se han ido a buscar una vida mejor. Igual deberíamos discutir esto en un sitio donde puedan descansar la gente. Estamos hablando mientras andamos obviamente. ¿Cuál cantó la Nasserie de Sorkin? Vale. No estoy seguro de cuánto había hasta la zona de Kark pero estoy seguro de que no nos da tiempo a llegar. Vale. El camino en esta zona recordáis que se iba internando en la montaña y luego salía otra vez al exterior y serpenteaba por toda esta parte pero son bastantes horas así que es noche cerrada en un momento dado en el que seguís sabéis que todavía no estáis cerca de llegar a esa gruta en concreto. Le quería comentar lo del contrato. Supongo que el papel este ¿lo tendríamos todos o lo llevamos a la persona? Yo lo tengo. Había una copia. Había una copia. Una copia. Probablemente la tuviera LJ pero bueno vamos a ser generosos. Creo que sí que la tenía LJ porque se la plantaron a él en la cara después del lío que montó el Horkley antes de que los echaran. Sí. Parece probable. LJ, joder. ¿Cuántas aventuras hemos vivido juntos? ¿Quieres que tenga el contrato? ¿O quieres saber solo el dinero que nos dan por ella? Yo quiero saber lo que ponen en el contrato. Hombre, en el contrato has dicho que van a montar un gremio de Horkley. Eso está guay. Y yo quiero dineros. ¿Cuánto dinero nos dan? Por el rescate con vida de la paladina del templo local de Pelor Lady Alilla Daifir. No lo recordaba. Y su retorno seguro a la ciudad 4.000 monedas de oro. Estupendísimo. ¿A repartir entre todos? ¿Entre todos quiénes? Entre todos nosotros. Saluda de visión muy fea con el... Dame 5 minutos. ¿Puedes quedar mis partes Mako? Mako, no pasa nada. Está bien. No te preocupes. ¿Me lo puedo quedar yo? No, tú no. No. Sigue siendo mucho dinero. Te doy mi parte si me ayudas con lo mío. ¿Qué es lo tuyo? Yo no estoy aquí por el dinero. No, ya me imagino pero ¿qué es lo tuyo? Si estabais... Os lo conté, ¿no? ¿No os lo conté? No sé, probablemente no estuviera prestando atención. Igual por la vez que no ire. Me han pasado muchas cosas últimamente. Estoy intentando recordar si en algún momento de verdad nos ha dicho algo de su lore más allá de yo estaba aquí encontré no muertos y una goliad. Te doy mi parte si me ayudas a conseguir un favor de alguien importante. ¿Un favor de alguien importante? No te valgo yo. Alguien que tenga más poder que tú. Se te va a dar mejor que a mí. Entonces tendrías que hablar con el amigo Legolas José que es el experto en favores. No sé si tengo muchas ganas de conocerle por lo que me habéis contado. No, no deberías. No, es que no tienes ganas de conocerla. ¿Qué tipo de favor necesita? Uno de muy arriba. Ah, vale. Ya me acuerdo. Te valdría, no lo sé, te valdría alguien del consejo de Wigto. Tenemos literalmente un ángel aquí. o una... Sí, pero tienes un literal ángel. Igual, está muy arriba. Más arriba es difícil estar si queda un ángel. Hablaremos luego. Necesitamos descansar, necesitamos parar ya. ¿Dónde vais a acampar? En medio de los cañones, no. Nos viene el dragón por arriba y nos... ¿Qué hay para acampar? Tenéis básicamente cañón fuera de la montaña o cañón dentro de la montaña? Dentro de la montaña. Dentro de la montaña. No tenemos un puto sitio donde acampar. ¿Campado normal o vais a hacer algo especial? ¿Vais a hacer guardias? ¿Vais a ocultaros de alguna forma? No sé. Yo hago la guardia toda la noche. No dejo a nadie que haga guardias. No te flipes, Sharia. No te flipes. Bueno. Vale, pues tirad de Percepción por orden quienes vayáis a hacer guardias. Yo haré una guardia. ¿Recordatorio de que Sharia hace dos? Hace una doble. Vamos. Yo hago todas las guardias que no vaya a hacer la gente. Que yo hago la guardia de Percepción. Me has dicho Percepción, ¿no? Sí. Me gusta mucho mirar de nuevo. Saca tiradas muy altas. 17. Percepción. No tengo Percepción. Aquí. Uno. 17 también. Vale. Y yo. 16 más 6, 22. Es una noche tranquila. No hay Gears. No hay nada volando por delante de las estrellas como hubo la otra noche. No hay dragón. No hay nada. Parece una trampa, ¿verdad? Erohan, antes de la noche recibes un mensaje de tu madre. ¿Qué dice? Para no engañar exactamente. Llegando a Deco Laer. Bindo va a Snubia junto a la observadora de Tat y su nuevo novio semielfo. Malka va a dirección sur. Te quiero. Vale. Vale. No, a no ser que lo comparta. Dirección sur. Dirección sur literalmente está Horcliffe. Dirección sur estaba Wigdon y luego sur oeste estaba Horcliffe. Está Wigdon, hay un montón de cosas al sur. Podría ser cualquiera de ellas. No tiene por qué ser específicamente Horcliffe. Habíais dicho que vuestro amigo LJ es un poco imbécil, ¿no? Muy imbécil. ¿A qué viene eso? Es súper majo. ¿Os he contado la historia de cuando me mato? No puedo porque no me acuerdo. ¿Eso suena como un problema? No, no soy desconocido. Tú ya lo sabes. La noche pasa con tranquilidad, amanece al este, la luz empieza a colarse por el túnel. ¿La gente cómo le ha visto de comer a la gente? ¡Qué chupen la pared! ¡Qué chupen la pared! Joder, no como yo. A la gente le digo las raciones que teníamos. No he comido ni nada de comer. Vale, pues si nadie ha comido, por favor, marcaros todos un punto de agotamiento. ¿Cómo se marcan los puntos de agotamiento? Con recordarlo basta. Simplemente tienes desventaja en todas las tiradas de habilidad. ¡Bien! Yo tengo raciones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú tienes raciones? Sí, creo que sí. Si alguien tiene raciones todavía de reserva, será que se las coma en plan de tranjis, pueden no tener ese punto de agotamiento. Es que no recuerdo si las gaste o no. Recuperamos los puntos de vida, supongo, ¿no? Don, tienes una ración y cuando te la vas a comer hay dos niños que se te acercan. ¡Joder! Es la carta de los niños. ¡Qué hijo de la gracia! La ven, el más pequeño tiene una lagrimilla cayéndole por la mejilla. Tienes a dos niños y a Dante mirándote con la cara de tal lado. Vais a aprender una lección importante. Y son huerfaritos. ¿Vale? Nada es gratis en esta puta vida y la bondad no existe. Así que, ¿qué tenéis a cambio de un truco de este? La niña mayor se saca los bolsillos y están vacíos. Una telaraña es modo de ellos. ¡Venga, ya! Venga, va. Tengo toda la telaraña. La coge, la coge telaraña. Telaraña, ¿no? Vale. A la toma. Esa ha traído la lección. Tienes también un punto de agotación. Y ahora apunto en el inventario una telaraña. Apúntala, apúntala. En la batalla final contra esa... Contra... contra el otro, contra el azogazar saldrá bien porque las fuerzas de oro o algo. Sí. Es su punto débil, le tiene panico. Tiene la novia. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Qué hablo que me he dicho! Voy a coger una piedra del suelo y le voy a dar sabor a la fecha a ver para un rato. Es gracioso porque puedes hacer eso. No hay líquenes o algo por las paredes cuando llegamos a... Haz una tirada de supervivencia. Veinte en total. ¿Estás bastante seguro de que hay piedras en la parte interior de las rocas? O sea, en la parte interior de los túneles que si las chupas fuerte puedes sacar el equivalente a media comida. Y sabe a la fresa. No sabe a la fresa literalmente. A menos que vaya... A ver, es un country, ¿no? Presta esta situación. Puedes ir dándole sabor a fresa a todos los líquenes y a todos los musgos y que la gente vaya chupando... Por lo menos que la gente se chupe un poco de musgo o algo para que no se muera. ¿Por qué solo ofrecemos soluciones terribles a todo? Pues nada. Este es una telereña, tío. No, dentro de lo que cabe la gente se pone a chupar musgo. El musgo está rico canónicamente porque sabe cómo le dé la gana a Mako. Y habiendo tenido una dieta tan limitada y tan dura durante tanto tiempo realmente a muchos les resulta satisfactorio y se quedan con buena cara. Sí, es muy triste. Llevan mucho, mucho, mucho tiempo pasando hambre estas personas. Pues en cuanto hacemos la vuelta ya podemos cazar a alguien. Bueno, sí, lloro, pero... Recordatorio, recordatorio de que estáis aquí. ¿Dónde? ¡Guau! No me veo. Vamos a poner el mapa para que se sitúe la gente. Ah, sí, en la frontera de Pablo Caricia. Estáis aquí, en este monte de aquí. Ah. Es el monte Karma. Pero ha pillado un bosque a los pies, ¿no? ¿Hay alguien que sea de aquí? Hay gente que es de esta zona. Hay gente de... de la ciudad más cercana, Parcim. Hay gente de East Chamber. Hay... hay gente de Hamburg. Hay gente de la zona, sí. Pues vamos, que nos lleven a la ciudad más cercana. Maco, la ciudad de Alilla, por favor. Había un pueblo con gato con gente como Maco. El bardo, el druida aquel, lo que fuera, nos dice que había... en el Chamber había gente que yo. Pero, la verdad es que... ¿A qué? ¿Cómo que lo voy a decir? ¿Te suena mi cara? No le suena mi cara, ha cambiado dos veces desde que me fui. A ver, Dor no quiere... ¿Te suena mi nombre? Porque los gatos no... Tampoco es mi nombre de verdad. No he pensado muy bien esto de que me imaginé. ¿Sabéis dónde nació Andrew? ¿Dónde? En East Chamber. Espera, ¿tú eres de East Chamber? No soy de East Chamber. Pero ya es donde me casé. Uy, esto tiene... ¿Sabéis quién va a ir a East Chamber? Saria no. ¿Sabéis hablando de esa tercera persona? Porque si yo Saria habla de si viene tercera persona. O sea, no... ¿Es normal? Sí, esto es normal. La cosa que pasa por la cabeza es normal. Vamos a... Por favor, Marco, dejamos este tema por ahora. Marco, ayuda a Lilla, por favor. Vamos a palpar a Lilla, a ver. ¿Cómo está hoy? Está un poquito mejor, no le gusta que le palpe un gato, pero la herida... La herida del cuello sigue pareciendo grave, tiene la mirada un poco perdida, pero está mejor. ¿Mi hechizo de curar heridas cura heridas? Sí. Vale. No, prepara tomate, no te jodas. ¿Y mi hechizo de Mending puede cerrar heridas? No. Eso no es... Mending, si miras la descripción de Mending, verás que pone específicamente objeto, de no más de X pies de profundidad o de ancho. Una piel, ¿es un objeto? Ya, es un órgano técnicamente, así que... Bueno, le voy a hacer un curar heridas de nivel 1, que tampoco se flipe. Y a ver, y además, específicamente, todo mi curar heridas es concentrado en el... Si le puedes poner la patita en el cuello. En el cuello. Vale, y esto era mi carisma. Un dado de 8, o más carisma, sí. Oh, se me ha caído el dado de 8. Estos dados son la leche. Esa con 8. Más 5. ¿Saria, ves como...? ¿Son los dados nuevos? ¿Son los dados nuevos? Sí. Mako saca una de las únicas posiciones que le quedan, que es su flauta de pan. Se pone a tocar una melodía muy simple mientras pone la pata encima del cuello y ves como inmediatamente la cierra se empieza a heridar, iba a decir. La herida se empieza a cerrar y él yace. ¡Saria! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Has venido? Por supuesto. No te dejaría atrás nunca y lo sabes. Así que, tarde, Sharia. He hecho lo que he podido. No ha sido nada fácil encontrarte. Escupe un poco de sangre que todavía le queda en el... en la... en la zona bucal, ¿no? ¿Cómo me habéis encontrado? Porque somos súper listos y ya los dejo hablar y me voy. Hemos tenido que investigar muchísimo, pedir muchísimos favores, ayudar a muchísima gente y al final por una cosa o por otra hemos conseguido encontrarte. Casi más de casualidad que de... ¿Y en la ciudad? ¿Cómo está? ¿Cómo está la ciudad, Sharia? Pues, desde que desapareciste llevo buscándote. Ahora no tengo ni idea. Hay algo inquietante en ella. La ves... ves que es la persona que conociste, pero... pero, a su vez, al mismo tiempo te resulta alienígena. hay cosas en sus rasgos. Sus ojos son de un color antinatural. Alía, ¿no te recordaba así? Ya. ¿Qué odios de grates tienes? Nadie me... Nadie me recordará así en el pueblo. Pero... ¿Utilizabas otra forma? No, exactamente. El... El jefe. Mantenía... Mantenía... Su poder. Mantenía a la gente ajena a lo que no querían ver. ¿El jefe? ¿A quién te refieres? Al padre del alba. Pero ahora ya... Eso es terminado. La ves que mira una de sus alas. Está inerte en el suelo totalmente. Y... Nota su hombro moverse cuando intenta mover el músculo trasero del ala y... Y si se mueve, ¿no? Y la levanta un poco. Pero... Es como un movimiento cansado como el de un pájaro herido. ¿Qué te han dicho Aliyah? Nada. No hubieran podido conmigo. Ni aunque... Ni aunque no hubiera... Visto lo que realmente soy. Pero... Por precaución... Tuve que... Tuve que caer, Sharia. ¿Eso qué significa? Lo que estaban haciendo allí Era... Más importante evitar eso que proteger Horncliffe. Y si... Si el hecho de tenerme a mí y mis poderes les estaba facilitando traer a la entidad que querían traer supe que debía perder mis poderes. Primero hablé con él. Le pedí que me los quitase. Y no me... Escuchó. Así que... Maldije su nombre y eso sí que lo escucho. Esto... Esto no son buenas noticias. No. Porque además incluso desde aquí noto como el árbol muere. Habrá tiempo de hablar de todo esto, pero... Tenemos que sacar a esta gente de aquí y volver. ¿Y el resto estamos escuchando esto? No, en principio no. Más salvo un maco que podría haberse quedado porque ha hecho la curación. Ok. El maco le da un poco igual todo. Pero no es tonto. Así que está a la distancia, pero... Y... Cuando estemos en Holcliffe y como todo esto haya pasado, Sharia, tenemos que hablar de ese cinturón. ¿Sabes lo del cinturón? Lo llevas puesto, es visible. Sí, es... Es de mi hermano. Antes de que responda, digo, bueno, es evidente. Es de ver... Lo tengo que... Lo tengo que llevar. Porque... Bueno, en unos túneles que estuvimos no me fue nada bien. Ahora eso no importa. Lo arreglaremos todo, pero... Hay que volver a la ciudad. Hay que proteger la ciudad. Hay que descubrir... Hay que descubrir por qué. Por qué estaba aquí. Cómo me descubrieron. ¿Tenéis alguna idea? No. El día del ataque aparecieron las hordas y... Hice todo lo que pude. Pero... Estaba Asbar contigo. ¿Asbar? El... Alquimista. Asbar. Sí, sí. Recuerdo... Recuerdo que desapareció, ¿no? Algo antes del ataque. Un par de semanas. Estaba... Estaba ayudando a alguien más. Igual posiblemente fue él el que dio la información. ¿Cómo? No tengo ni idea. ¿Le estás colgando el muerto a Asbar? ¡Qué cabrón! No hemos... No hemos podido... Hablar con él. Bueno. Ya sabes que tomar decisiones no es lo mío. Y antes de poder... Te pone... Te pone a mandar la cara. Lo has hecho bien. Es... Es impresionante. Seré. Intento hacerlo lo mejor posible. Ya lo sabes. Pero... No siempre... Lo consigo. Preséntame otros amigos. Son... Son mis salvadores, ¿no? Se levanta... Sí, por supuesto. Penosamente. Están juntos. Cogea un poco. Se acerca a Freya e intercambia unas palabras con Freya que ya veremos la semana que viene. Lo que sea. El que... Te ha ayudado es Mako. Se agacha sobre ti. Encantada, Mako. Yo soy Alia. Igualmente. Me alegro de que no estés muerta. Gracias. Esta otra chica es Eroan. Eroan Kenath. Encantada. Es un placer, Eroan Kenath. Llevas... Llevas la marca de mi hermano. ¿Es su hermano tu novio? Se acerca a... Se acerca a ti. ¿Puedo? Hacer un gesto hacia tu mochila. Sí. La abre, se pone a mirar y saca tu libreta de dibujo. Este imbécil está aquí dentro. Una esfinge puso un... Está... ¿Tu hermano está...? ¿Cómo está...? No entiendo. ¿La ha metido ahí dentro? ¿Tenéis una... ¿Tenéis una génera en el cuaderno? Lo que queda de... ¿Quién coño sois? Estaba dentro de un colega y pues lo habrá metido ahí. Estaba usando... Queda muy poco de él. Tan sarala. Queda muy, muy poco de él. Tan sarala. No sé. No sé quién es. Una esfinge. Una esfinge. ¿Habéis visto una esfinge? Tiene un ojo de cada color. Sí. ¿Habéis visto una esfinge? ¿Quién coño soy? ¿Qué carajo? ¿Nos pareció una especie de deidad? Bueno, el caso es que lo que queda de mi hermano en este plano está en... Tu cuaderno. No es mucho, pero... Pero está aquí. Qué majo. Te lo devuelvo. Si quieres... No sé, es tu hermano. ¿Quieres que te lo devuelva? No sé. No tengo ni idea. Tenemos mucho que hablar y mucho que... Entender, pero... Pero no ahora. No así. No estoy... No estoy preparada. Y este es Dorne y este es Rhaena. Porque me incluye aquí como si pongamos aquí... No, es un solo bloque. Es que he pasado un poco de largo de ti. Voy a dar un pasito hacia el lado para separarme un poco de Dorne. Pobre... Huele un poco a sudor. Es el tipo que quería hablar contigo porque si fui a Fornflip con mi cuñado y con toda la historia del árbol y con la gran anilla era en parte porque tengo un asuntillo sobre curar una enfermedad algo rara. No sé si tú sabes algo de esto y podías ayudarme. Sí, contase con el favor del padre todavía casi cualquier cosa, Dorne. Y prometo que lo haría. ¿Qué padre? ¿Ahora tenemos que rescatar a tu padre? ¿O esto es...? No. Pelur, el padre del alba, el dios del amanecer. Es mi padre. Y tuve que renunciar a él para que Shagasai no abriese... No exactamente. A ver, me estás diciendo que todo esto que he hecho y lo de mi cuñado y toda esta gente y lo del dragón. Lo del dragón, porque dragón. O sea, he perdido todo el dinero. ¿Habéis visto esfinges y dragones? ¡Uf! Un dragón pequeñito, en realidad. ¿Usted cree que estas ojeras son de... ¿Tenéis mucho que contarme, aventureros? No, no, no. Yo no quiero contarte nada. Yo vine aquí por una razón y yo quería pedir... Dor, Dor, Dor... Calma. Solo hay una pregunta que tienes que hacer realilla. ¿Tu hermano tiene todavía el favor de tu padre? Mi hermano... Fue el primer hijo de Pelor en caer. ¡Apollo! Pues ya... Vale. Y queda un familiar, ¿eh? ¿Cuántos sabéis...? Es igual, es igual. No sé nada y no quiero saber nada. O sea, esto ha sido la última decepción que me faltaba. Escúchame, 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 humano. Yo... He tenido que renunciar a mi divinidad para evitar que una bestia impensable apareciese en este lugar. Pero eso lo podrá entender tu padre, ¿no? Pero lo único por lo que vivo es Horncliffe. Es ese árbol. Por lo que vivo es por la idiota de mi mujer y tú no puedes ayudarme a ayudarla, así que... No puedo ahora. No puedo ahora. Pero igual que he perdido mi divinidad, puedo recuperarla. Si te devolvemos a Horncliffe, ¿el árbol podría recuperarse y eso podría proteger la ciudad? El árbol... El árbol dependía de mi divinidad, no de mí. Por eso está muriendo. Qué bien, qué bien. Y... Bueno... Don, Don, no te preocupes. Sigues estando... Sigues estando en mi lista. Todavía tengo aquí punto número 10, salvar el matrimonio. Sí, muchas gracias. Encantado de Alía. Gracias por nada y no vuelvas a hablar. Don, Don. Te pone las manos en los hombros. Te mira fijamente y te pierdes en sus ojos rojos como la sangre. Que te miran con sinceridad. Me pierdo en tus ojos rojos como la sangre. Haré todo lo que esté a mí mando por ayudarte. Lo juro. Bueno. Eso me lo han dicho antes. Pero bueno, la gente que no me lo ha dicho no tenía alas, así que... Entendí. Las alas dan un toque de sinceridad, ¿verdad? Sí, sí. Sí, tengo que ir a las pises porque las estás... Te aprieta... Te aprieta los hombros un poco. Se gira hacia Rae. ¿Y tú? Yo me llamo Rhaenand y estaba en la torre atrapada también. O sea que tampoco... Yo no he venido aquí a ayudarte. Esto ha sido un poco de refilón. Un poco por... Pasaba por aquí y quería investigar dónde coño está el aparentemente imbécil de mi padre. Y... Aparentemente está construyendo golems y ayudando a gente diabólica y ahora tengo que ir y pegarle una paliza. Estaba buscándole y ahora tengo que ir y pegarle una paliza. Si has pasado por lo mismo que yo quizás seas la más cercana a mí de todos. Lo siento mucho. Tampoco ha sido para tanto... Ha sido más problemático cuando han liberado al ilícito con el que estaba de compañera de celda prácticamente y le han dado de comer a una persona. Habéis visto esfinges, dragones y habéis liberado un ilícito. Así lo gato. Ha sido un día duro. Y bueno, Sharia un poco también. A ver, las circunstancias requerían liberar al ilícito. Ahora que sabemos que el ilícito vive debajo de Wigdon, pues ya íbamos a matar al ilícito. Un paso detrás de otro. ¿En qué grupo he acabado? De uno que mata ilícidos, al parecer. No. No. Voy a mirar hacia el inminente precipicio y plantearme cosas. De todas maneras, sabes que tienes las puertas abiertas con nosotros si quieres seguir. Pero tanto son para entrar como para salir. Nadie está obligado a estar aquí. No, yo no, señalo a Mako. No, sí, sí que lo estoy. No, sí, no, o sea, entiendo. Pero eso es una decisión tuya. No, estoy legalmente vinculada, lo he escrito en un papel. Eso lo hace un juicio. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Pero, pero no. Igual, aparentemente habéis tenido más contacto vosotros con el ayudante del aprendiz del tipo que estoy buscando. Aparentemente habéis tenido contacto con él. ¿Quién es? Sí, el Greg Shast este. Ah, bueno, sí, pero no te va a poder decir nada. Ya, ya, pero estoy buscando a su maestro y aparte Erwan tiene papeles con eso, con información de... Nos tiene... Nos tiene Don. Don, ¿me pasas los documentos? Un rato tengo que leer. Claro, ¿cuánto tienes en ti? una suerte. A ver, espera, espera. ¡Joder! No, si ganas siempre. Eso no es justo. No, pero... La maquinaria de esta... Tengo... Espera, mira, toma. ¿Enana o eras? ¿Qué eras? Sí, enana. es una enana. Voy a... Dame un segundo porque aunque hemos descansado... Mira, verás, vamos a hacerlo así. Pásame tu daga. A la que le tenga un mascarillo. Toma. Bueno, no, a LJ no. ¿Qué coño? Esta, que es con la que le apuñaleaste... Le das la daga con la que se apuñalaste la cabeza de serpiente de hueso y con la que le apuñalaste a Shakasai. ¿Tu daga favorita? Vale. Le apuñalaste. Voy a pasarle por el filo. Voy a utilizar un poco de metal. Se va a fundir el metal. Lo voy a pasar por la hoja. Sí, sí. Ah, sí. Te la doy de vuelta. Es una daga más uno. Ahora es una daga que hace... Más uno ataque y más uno de daño. Sí, y yo tengo que ocultarme que no puedo dejar de usar eso a partir de ahora. Y bueno, pues... Saca una daga más uno y una telaraña de hoy. Y una completa detección. Toma. Papeles. Gracias. Si te sirve de algo, una daga más uno es más... Vale más de lo que lleváis, creo. De dinero. Tampoco es mucho lo que lleváis. Tampoco es mucho lo que lleváis, pero bueno. Es más que cero. Me alegro. Sí, sí. ¡Uh! ¡Qué bien! Pues me voy a buscarle los papeles a ver si encuentro algo relacionado con el tal... Isimeus. Me he ido a quitar mis 372 mandadas. ¡Wow! Ya son casi las mismas que perdimos cuando LJ. Aliyah se pone a hacer ejercicio. Se pone a sacar sus espadas, intentar levantarlas de nuevo. Lleva mucho tiempo quieta, estirando los músculos. ¿Quieres entrenar? Yo puedo ayudarte a entrenar. ¿Quieres entrenar? ¿Puedes entrenar con una... matas a Alicia? Sí, claro, claro. Sería fabuloso. Tiene estas dos espadas preciosas en las manos. Y entrenáis un rato. Está clarísimamente muy perjudicada. Es una luchadura agresiva. Es una luchadora... Es curioso cómo dos espadas tan grandes puede usarlas con tanta fluidez y con tanta velocidad. Y... Y os complementáis muy bien. Le dejas... Como eres tú, eres más una luchadora defensiva. Le dejas... Le vas marcando y le vas con la katana permitiendo que haga ese ejercicio y que vaya cogiendo otra vez tono muscular. Rae, tírame una tirada de investigación, por favor. Con un más cuatro. Por lo tanto, el resto tenéis un montón de gente que gestionar. Estáis en medio de una montaña. ¿Qué queréis hacer? Yo estoy flipando viendo entrenar a Alicia y a Eran. Si se traen una piedra ahí. Como digo, la ciudad más cercana es Parcim, al norte. Estáis en territorio de Asfixia, obviamente. Y hacia el sur está el Paso de Lópalo y la frontera de Ordenia. Que sabéis que está siempre fuertemente vigilada y que hay siempre conflicto entre las naciones sobre qué es de quién, este campamento es mío, este es tuyo, nos movemos para allá, tres palmos para acá. Eran, con tu padre no te puedes poner en contacto, ¿no? Yo directamente no. Podría, Maco, tal vez hablar con él. Podría. Nos podría mandar a su colega para volver. Somos como 50. Deberíamos dejar primero a esta gente en un sitio seguro y una vez lo hagas. La mitad de esta gente tiene que cruzar la frontera. Sí, una preguntita. ¿Dorn podría reconocer a alguien que sea, digamos, criminal o algo así entre la gente? Tienes contacto criminal, ¿verdad? Sí. Dame un segundo, ¿vale? Voy a mandar un mensaje pero creo que deberíamos llegar por menos a la fauna de la montaña donde estábamos donde nos dejó Locian, ¿es algo así? Locian, sí. Podemos dejar a esta gente los que no van a poder cruzar la frontera si quieren arriesgar que se arriesguen pero creo que deberían pueden aprovechar aquí unos días mejorar y si quieren cruzar que se arriesguen. Podemos dejar a un montón de gente hambriente en medio del bosque. No, en la ciudad, en Schamber o donde sea o en la Ocana que han dicho. Al otro lado de la frontera va a ser complicado, sí. No había una ciudad aquí cerca pues vamos a esa ciudad y les dejamos ahí. Creo que lo primero es avisar a tu padre decirle tu hija está a tirar en medio del bosque con así comida. Papá, ven a recogerme. Cerrado el metro. Por orden, Rae. Un once total. Vale. Don, hay un tipo entre toda esta gente que mientras estás paseando entre ellos le ves haciendo un censo mental del resto de gente quien puede moverse, quien puede correr, quien conoce rumores del resto. Te identificas con él rápidamente. Rae, los documentos hay mucha documentación y es complicado organizarla todo. Tendrás que sentarte con calma. Ahora es solamente un ratito. Encuentras, si encuentras referencias a encuentras unas cartas que parecen ser muy antiguas. Esta correspondencia doble en los papeles mágicos en las que se menciona que uno de los dos interlocutores es alguien que se hace llamar Issebeus. Encuentras referencias a Greisa, su aprendiz, como su aprendiz. Y encuentras que hay muchos papeles que son con la misma... Identificas un montón de papeles que son con la misma caligrafía. Aunque ya no sé todo el rato Issebeus, Issebeus, Issebeus. Puedes separar cuáles son de él. Y con esa tirada tendrás que dedicar más tiempo para investigar bien la historia, pero encuentras los más modernos y los más modernos en general son Shakasai amenazando y quejándose al tal Issebeus intentando sonsacarle por qué le manipuló para sacar a Aliyah de Horkliff y maldiciendo y cagándose en sus muertos y preguntándole que por qué no funciona. Voy a preguntarle a Aliyah Issebeus de algo como nombre. No, no puedo decir que así sea. Pero te comento que es culpa suya literalmente que estés aquí en esta situación. ¿Quién es? No lo sé, pero ¿estás relacionado con mi padre? ¿Quién es tu padre? Mi padre es una magnífica pregunta para la cual recuerdo perfectamente el nombre de mi padre en la lista de familiar que necesito carnella de familia numerosa. No te preocupes, yo tampoco me acuerdo del nombre de mi padre. Yo sí. ¿Te acuerdas del nombre de mi padre? Thorna 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 Ironbird. He oído rumores sobre Thorna Ironbird. Un inventor renombrado, ¿no? Sí, ¿dónde? No, no lo sé, creo que en casa. En Horncliffe, es un hombre famoso. A lo mejor en Horncliffe tiene más información. Parece que tenemos que volver a Horncliffe de cualquier manera y... Todo esto mientras se entrena con Heron. Sí, no, ¡Ah! ¡Buen golpe! ¡Uh! 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 Eso tiene que doler. Bueno, ¡Ah! Muchas gracias, me voy a entrenar un rato. y me pongo a leer. Vale. Eh, ¿Dorn? Pues yo me acerco a ese tipo para, no sé, para contarle qué tal día, qué... Sí. Cómo le va... ¿Qué tal? Sí, ¿no? Ah... ¿Qué suele ser buena señal en tu negocio? No, no, pues, entonces, pues le comento que yo sé que él sabe que yo sé. Recordatorio de que conoces la jerga de ladrones. La jerga de ladrones se usa... O sea, tú has entendido algo de lo que he dicho porque no lo tenía ni idea. Él te... Os reconocéis, os intercambiáis el saludo secreto. Son una serie de palabras y gestos introducidas en lo que parece ser una conversación normal para cualquier observador externo. ¿Y tú qué arte practicabas antes de acabar aquí? ¿Conoces el guantelete? ¿El que se mete por el culete? Sí. El guantelete es una organización mafiosa que existe en muchas ciudades de Ordenia. Es la primera vez que oyes algo del guantelete en Asfasia, pero te dice que te dice que viene de Partim, que él es de Partim y que hay una pequeña representación del guantelete y eso nos podría ayudar a cruzar la frontera de alguna forma o tiene... Tengo... Tenemos contactos con gente importante, gente con influencia que... Si lo que se interesa es cruzar la frontera, algo podría arreglarse. Podría si me lleváis hasta allí podría hablar bien de vosotros y recomendar... Vamos a hacer algo más que hablar bien de vosotros. Nos hemos ayudado muy seriamente y es importante mucho porque te hemos salvado el culo y porque yo sé... Me habéis salvado el culo pero no soy Brahmar. Brahmar solo hay una. Ya, nosotros te tenemos a ti, así que bienvenido a la parte a mi party particular. Llévame a parte de la parte de la parte de parting y hablaré con Brahmar de vosotros. Porque yo comprendo de este negocio pero ellos pues tenemos a gente por ahí que es un poquito reacia ya sabes a las artes. No, no, entonces mientras... Discreción entonces. Sí, mientras te portes bien no te preocupes que nadie va a saber que yo sé que tú sabes lo que... Bueno, ya sabes cómo es... No quiero... No quiero morder la mano que me ha alimentado en las últimas 48 horas. Sí, que sí, chaval. Aquí está rico Liken. Bueno. Estaba, la verdad es que estaba sorprendentemente bueno para ser puto Liken, ¿no te parece? No, sí, sí. ¿Cómo? Bueno, vale, pues eso, pues hablaremos cuando estemos cerca de la frontera. De hecho, Parting es una ciudad que os aleja de la frontera. ¿Vale? Se va hacia el norte. Es la que está arriba, ¿no? Por la costa, está al norte del Monte Karma, pero al parecer hay alguna forma ahí de colarse en el chamber. Pues la gente de la Parting o de su pierdo, de su pierdo, chavales, ¿qué tal si vamos a...? ¿Cómo has dicho que se llama la ciudad? Parting, P-A-R-T-H-Y-M. Estábamos todos diciendo de ir a la ciudad más cercana, ¿no? Sí, claro que vamos. Es un poco más apartada, pero es una ciudad que es bien equipada. Sí, íbamos también a intentar contactar con el padre de Heroin y cuando nos accione, como hace con todo el mundo, pues entonces ya vamos para la ciudad. Si no, Parting es un buen sitio donde decirle a los que nos esperen. Sí. Prefiero que llegue aquí porque que venga aquí con comida para 50 personas. Pero es que aquí estamos en medio de la nada, ¿no? No, luego cuando lleguemos abajo al lado de la montaña donde nos dejo la primera vez, vamos. Intentémoslo. Me parece bien. Vale, ponéis a la gente en marcha, ponéis a Ali en marcha. ¿Vas a hablar con él entonces? Sí, 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 ¿con quién hablo directamente? ¿Con tu padre o con el tu vida que hizo mi perro interesante? La verdad es que no sé qué tenía interesante. ¿Cuál es lo que tú elijas? No sé, ¿tú tienes más relación con los dos? A Lucien lo conocí al mismo momento que vosotros. Sí, pero seguro que prestaste más atención a lo que decía. Si quieres directamente al jefe pregúntale a mi padre. Voy a preguntarle a Revist Bindo. Total, no todos los días puede hablar uno solo al parecer cada tres o cuatro días. Sí. Hay que pensar bien lo que dice. Tu hija está tirada en la montaña con cincuenta. Tíos, hambrientos. Once. Warning. Espera, ¿cuántas palabras son? Veinticinco. Veinticinco. Vamos. ¿Cómo se llamaba el Lucia? Locian. no, Locian. 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 Estamos donde nos dejó Locian. Trae comida. Te quedan siete si quieres. ¿Me quedan siete? Sí. Miau, 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 miau. No te cobran por palabra tampoco. Situación muy desesperada. Vale. Así lo no se lo tomará, en serio. Punto. Te solo pregunto qué tal está y tal. Me la sopla. Te llega una respuesta. Locian no es un taxi. Quizá debería serlo. Pero veré lo que puedo hacer. Vuelve a contactarme mañana. Mañana. Tenemos hambre hoy. Habrá que cazar. ¿Qué te ha dicho? Que Lucia no es algo llamado taxi. Que no sé lo que es. No me suena. No me consta. Y que le contacte mañana cuando ya estemos todos muertos. Te ha preguntado qué tal estábamos ni nada. No. Y tenía palabras de sobra. Tu padre es un poco capullo. Le mandas un mensaje que incluye situación desesperada. Ya. Bueno. Mañana. es un poco mi experiencia. Bastante capullo. Taxi es una palabra que se utiliza en Pablo Clarice. ¿Qué son? ¿Qué son? Alia gira hacia Saria y dice ¿Le han vuelto a cambiar otra vez el nombre a Astasia? ¿A qué? No lo he oído casi. Se llamaba Pablo Caricia en tiempos inmemoriales pero ya nadie lo llama así. Yo siempre lo he oído como Pablo Caricia. Eso ha cambiado. Todos los almas lo han cambiado ahora. Estoy bastante segura de que no. Creo que Zogazar está volviendo a poner los activos. Pues hay que revelarse. Hay que revelarse contra Zogazar. La verdad es que otra cosa no pero los dictadores parece que un nombre muy bueno. Porque Pablo Caricia como que imagina que confusión que un día te despiertas viviendo Pablo Caricia y luego al día siguiente estás en un país mucho más aburrido. La verdad es que el nombre es mucho peor. Pero eso pasó hace ya tantos años que ya nadie se acuerda de Pablo Caricia. No, estoy bastante segura de que pasó ayer. ¿Qué va? Aquí no se acuerdan por los tres. A todo esto el taxi es un transporte de carruaje que te lleva de un sitio a otro por dinero. Lo suelen llevar tabaxis. El taxi tabaxi. ¿Y no puede venir un tabaxi de esos aquí ahora? Quiero decir que no pero también quiero que sea canon. Monk, yo empecé así y acabé con ropadores. Tú verás lo que haces. Ya tenemos tabaxistas. Tabaxistas. Perfecto, perfecto. Ah, ¿no puede venir con tabaxi con el carro y llevarnos para allá? ¿Cómo ha dicho el padre imbécil de Héroa? No. Ha dicho el padre imbécil de Héroa lo que ha dicho es mañana más. Así que vamos a bajar al bajo de toda la torre. Vamos a buscar algo de comer que me imagino que habrá aquí malicos y cosas así. Y vamos a intentar alimentar a toda esta gente. Y a nosotros mismos. Vale. Vamos a el día de hoy lo dedicamos a cazar básicamente. Sí, pero primero a bajar a bajo del todo que nos llevará varias horas. Ok. Vale, seguís avanzando. Con este grupo de gente se me ve la cosa muy lenta. Mucha gente muy cansada. Alilla sigue herida. Vosotros os habéis recuperado a nivel mecánico pero seguís cansados de una pelea muy difícil de unos días muy difíciles. Afortunadamente el camino es tranquilo. Lo limpiasteis al subir y pasáis por el repugnante recoveco en la montaña en el que Carg todavía se está pudriendo. hola Carg seguís la gente vomita allí a saco seguís montaña abajo no se pueden comer los ogros ¿no? No vomitéis os puedo hacer que se te hagan un poco de hambre Alilla cuando ve a Carg le agarra la cabeza lo levanta recuerdo a este estaba allí golpeaba más fuerte que cualquier cosa que me haya golpeado en mi vida ¿cómo superaron la influencia del árbol? Estaban bajo la influencia de una droga de esta droga y sacó uno de los viales y sacan la pipa la observa un poco no me dice nada uh pues pruébala estaba pensando Sharia esta mañana en Asbar me crucé con Asbar una noche y pareció asustarse de mí no te diría que eras un sátiro ¿verdad? no ¿por qué? porque creía que había un sátiro de Horkley por lo que me han contado pero si pudo ver tu forma real a lo mejor es que el sátiro también es real ¿cómo iba a poder ver mi forma real? el tío estaba el tío estaba zumbadísimo por lo que me han contado vamos siempre fue excéntrico pero es que a mí me flipa porque me han contado la historia dos veces y claro me he quedado con ella entonces imagínate la película una obra de teatro pero con marionetas es la segunda el tío consigue ver tu forma real y por eso se asusta porque de repente donde debería estar la alilla normal hay una alilla gigante si se asustó de eso a lo mejor lo que decía de que había un sátiro ¿era verdad? bueno no tuvimos tiempo de investigarlo yo no estaba por lo que me habéis contado ¿me disteis en su casa? si si de algún modo logró ver mi forma real eso tendría sentido o a lo mejor estaba hasta el culo de setas a lo mejor estaba hasta el culo de setas pero si me vio en realidad y se marchó pudo darle la información de que la guardana de Horkliff era un ángel a cualquiera al propio Shakasai si quería abrir el portal o a quien sea que me quería fuera de la ciudad pero si te querían a ti fuera de la ciudad ¿eso significa que hay alguien allí ahora mismo haciendo algo? ¿un sátiro? no lo sé algo peor imagino un sátiro no sé espían infas en un valle y entrena héroes no hacen nada más es como si hay alguien que hay si alguien te quería fuera de la ciudad no sería un sátiro tonto ni el asba este si alguien te quería fuera de la ciudad tendría que ser alguien importante parece que este tipo con el que hablaba Shakasai quería a Aliyah fuera de la no me digáis que nos enviaba lo preocupante lo preocupante es que quizá no me querían necesariamente a mí fuera de la ciudad sino al árbol sin poder eso sigue dejando Horkliff en una situación muy de mierda pero te vieron dejamos a un amigo protegiéndolo no sé qué habrá podido hacer él ¿es un amigo de gran poder sabiduría y carisma? sí se llamaba Tort Tort no estamos perdidos estamos muertos estamos perdidos por nada no sé pero debemos debemos volver antes bueno Aliyah vamos paso a paso tampoco que si estamos haciendo todo lo que podemos llevo llevo meses soñando con comer comida podemos cazar y comer mucho de menos el pato tradicional de Koltarun todo esto parece todo esto parece un juego como si fuésemos peones están llevándonos de un lado a otro y no sabemos qué hacer en la mayoría de las ocasiones debemos llegar a Horkliff y debemos protegerla debemos protegerla sea de lo que sea debemos protegerla sigamos tengo ganas de volver a mi cama también dejáis atrás al ogro seguís adelante llegáis a la entrada donde parecía que era una cueva de osos salís al claro en el que en el que os llegaron os dejo os dejo el oceán nos ponéis a cazar esta zona es boscosa aquí podríais cazar tiradas de survival por favor de supervivencia recordad máximo dos o una con ventaja alguien está llevando esto por encima de los demás vale quien tiene más supervivencia yo creo que freya pero yo sé cazar o freya supongo que también yo tengo cuatro yo tengo un uno o sea que nada no freya creo que freya podría cazar yo podría también no te creas sí yo puedo freya te ayuda monja de los cojones he entrenado he entrenado con jide claro claro lo que sucede aquí es que erwan ha entrenado en un monasterio pero es de la privada tú crees que alana tenía dinero para pagarle a erwan una academia privada tú te crees que roy no le no le pongo a roy es a pagarle la privada por imbécil tú crees que roy soltó un puto duro para pagar nada de erwan que no a la nana no le quedó otra que no nos ha mandado claramente sí 17 en ventaja royce bindo será lo que sea pero siempre se ha preocupado por su hija seguro sí el rasgo principal de royce bindo es preocuparse por su hija eso sí espera ¿ha dejado que una hija se vaya a entrenar con mojes extraños y raros en un sitio? veo consistente a royce otro día os cuento la historia si queréis cazadas consigues cazar un jabalí joven y algunas por el camino entre las estrellas algunas becidas más pequeñas no da para todos si todos estuvierais en condiciones normales pero toda esta gente realmente no puede asumir mucha comida ahora mismo están poco a poco trabajando otra vez la escalera alimenticia hacia la normalidad y bueno con su paellera Freya hace como tres tantas de verduras salvajes que encuentra por ahí para acompañarlo ponéis una hoguera con el jabalí y los bichos y más o menos todos coméis nos quitaríamos el cansancio de antes no con un descanso largo si ya se nos ha hecho de noche no ni de coña mediodía es la comida principal la que habéis hecho ahora yo creo que vale la pena parar aquí y descansar seguimos buscando comida pasar hoy el día a descansar que esta gente ha tenido bastante buscamos algo de comida bueno podemos hablar con ellos que nos cuenten sus historias que se sientan acogidos ¿tenéis algún fotomágico de más? Saria Saria es un buen plan pero puedo apuñalarme aquí mismo así sí apuñalo yo hasta no 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 yo yo que me dé más gustito ¿de verdad te crees que tengo ganas de estar escuchando las tristes historias de toda esta gente que es una muerta de hambre que están aquí según está diciendo eso me doy la vuelta y me voy a hablar con la gente su amiga es un ángel o sea que te pegas de él un santurrón ¿qué santurrón? pero si mató a una mujer le digo en voz baja que me lo contaste tú ¿qué hizo? ¿qué? es una historia es una historia muy dura yo ya te pregunto pero este grupo yo Ali ya está por ahí Saria dime no no te hablo con ellos Saria es un hombre atormentado no sé qué pensáis de él pero lo que hay en su corazón no es malicia no 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 te equivoques no no yo no yo no pienso yo no sé a ver sobre Saria Saria a mí me cae muy bien es un coleguilla es súper majo pero atormentado que si si te emborrachas es una mujer accidentalmente lo mínimo que puedes hacer es dejarte de beber y yo a este le he visto empinar el codo cerveza tras cerveza tras cerveza o sea que ha abierto literalmente la jaula de Asbar y se lo ha dado de comer a un ilícido hablas es un poco de psicópata ¿no? hablas de lo que no sabes pequeño amigo no yo eso lo he visto o sea ha abierto la jaula le ha dado de comer a Asbar no eso lo hice yo no yo estoy seguro que es una buena persona alguien ha dado de la jaula pero el que le dio de comer a Asbar fue fue ah sí es verdad le ofreció a Asbar tal cual o sea perdóneme señora pero yo no a ver que yo no o sea no quiero faltar al respeto me lo busqué un ángel pero Saria es ve la bondad de la gente Saria es el único de vosotros que conozco y aquí estoy ¿no? sí sí aquí está no no veo no 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 es como es como no no encaja no lo no lo sé a mí es que yo estoy acostumbrado a estar con gente chunga al parecer en Townsville sí no 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 yo estoy sobre el pelo bueno porque me cae fatal y yo no estoy no no estoy cómodo con gente así de 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 buena y de no no claro no estás cómodo con gente no estás cómodo con gente buena como Legolas José ¿verdad? exacto sí ¿qué qué? el resto del día ¿qué queréis hacer? me voy a pasar el día leyendo los papeles los documentos y investigando y buscando a ver más información sobre ICB y ahora con calma en plan quiero leer quiero amontonar todas las ICBs en un lado y ponerme a leer yo voy a preguntar a la gente si sabe cómo se va el pueblo ese ¿cómo se qué? cómo se va el pueblo ese y si está muy lejos hay varias personas de Parting está como a un día y pico de camino siendo un grupo tan grande un día y pico pues entonces igual no deberíamos quedarnos aquí plantados deberíamos de movernos para cuando os hablo con suficiente gente como para localizar esta información ya lleváis aquí un buen rato os habéis apoltronado con el jabalí en la barriga ya te da mucha pereza te da mucha pereza ya moverte ¿hay algún arroyo? ¿o barrio o algo? por aquí bajan un par de pequeños amantiales naturales de la montaña ¿y hay peces? no no hay peces yo voy a jugar con los niños que hay por ahí hago un poco de acrobacia y les hago dibujitos es casi lo primero bonito que hacen en muchos meses algunos así que te lo agradecen te lo agradecen muchísimo disfrutan un montón alí ya se está saca una piedra de afilar o un material que no conocéis y se pone a afilar el filo de diamante de las espadas mientras te mira Rae sacas en claro más o menos lo siguiente sacas ahí lleva unos 30 años más o menos en el plano material ¿qué? intentando montar un festín de Baphomet un festín de Baphomet es básicamente una fiesta en la que invocas a Baphomet a tu plano y todos sus fieles os coméis al resto de gente literalmente se llama festín porque los creyentes de Baphomet obtienen poder enorme de su presencia y van arrasando ciudades comiendo gente y comiendo todo los creyentes de Baphomet creen en en la caza en el en el mérito propio de matar algo y que vuelva a ser parte de ti ¿vale? en que si eres capaz de coger a otra persona y solamente tener la capacidad de matarla te da derecho sobre su cuerpo sobre lo que queda de esa persona ¿no? es el señor de la caza de los minotauros es el señor de todas las medio bestias todas las semifestias los licántropos de todo tipo osos tigres lobos y querían hacer una uno de estos festines para eso tenían que invocarlo hace algo más de un par de años Sakasai empieza a tener correspondencia con este tal Isebeus y el el intercambio era un poco que Sakasai quería obtener información sobre cómo abrir un portal para traer a Baphomet y Isebeus quería a alguien que conociese el plano sombrío para intentar descifrar un patrón de puntos y localizar esos puntos si si había alguno en el plano sombrío vale estaban tratando de triangular la posición de estos vosotros visteis los puntos y el mapa al entrar en el templo de Briel es como si ellos tuvieran los puntos pero no el mapa y estuviesen tratando de triangular cuadrarlo vale hablan de de un templo que conocen y que han visto que Isebeus ha visto y lo usan como primer punto de referencia pero les faltan más puntos de referencia vale por su parte Isebeus le pasa a Shakasai la el diseño de las las líneas arcanas el altar el fragmento de Pelor el fragmento del escudo de Pelor hace un tiempo Isebeus habla con Shakasai y le dice que la guardiana la paladina que guarda Horncliffe es en realidad un arcángel ok y que si lo secuestra y se lo lleva a su torre el hambre de un ángel es mil veces más poderosa que la de una persona y que el proyecto que tienen en común sería mucho más efectivo utilizando un ángel que utilizando utilizando gente vale le dice que se ha enterado por un medio de un alquimista excéntrico que había visto a esta mujer mientras estaba bajo los efectos de una poción de visión verdadera y que había acudido a él a venderle la información ya no me sabe mal que esté muerto poco después Isabeus le comenta a Sakasai que tiene una sustancia que hará que el ataque a Horncliffe sea posible en un momento dado Sakasai le pide ayuda a Isabeus diciéndole que los ogros están enfadados y que van a por él Isabeus le responde que no se preocupe que no llegarán y finalmente lo que te he dicho antes durante los últimos meses básicamente Sakasai expresa su frustración respecto a que le mintió que el hecho de que Aliyah sea un ángel no cambia las cosas el portal sigue sin abrirse ¿por qué me has hecho esto? ¿por qué querías que secuestres a esta mujer? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? respóndeme 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 vale una pregunta de todo este asunto encuentro alguna mención a mi padre al golem nada de todo eso nada tiene que ver con tu padre ok el templo menciona la localización del templo que usa como punto de referencia eh sí espera un momentito digo exactamente eh la isla de Varanthrasis al oeste de Areia ¿dónde están los dinosaurios? que yo me acuerdo ¿cómo recuerdo específico? lo menciono a mí de algo a ti no lo menciono una vez no a Mario el jugador le suena a Ryan no le suena a Ryan no le suena a Ryan no le suena una mierda a mí a ti le tiene que suena de algo te odio tantísimo ahora mismo bien vale es lo que tiene que cambiar tantas veces Mario sí se mezclan se mezclan las cosas se difuminan sí culpa vuestra haber tratado mejor yo que tengo memoria de pez y eso es un poco todo antes de cerrar si queréis tenemos los objetos mágicos eh ¿qué objetos mágicos tenemos? ¿os queda algo? yo quiero mirar mi libro tengo que quitar el bastón de Eva ¿no? de las leyendas bárdicas de las leyendas bárdicas vale es una recopilación de de historias de los mejores bardos de de Areya a lo largo de los últimos dos siglos recopiladas canciones diferentes canciones poemas y tal es una edición muy bonita muy iluminada muy bien ilustrada con remates de oro en todos los margens en todas las páginas los dibujos tienen que ver con lo que la leyenda cuenta algunos que están en idiomas se fueron escritos en idiomas que no son el común vienen con tres tres traducciones la propia escritura del idioma original la fonética para bardos que no conozcan el idioma que puedan cantarlo y la traducción que no rima porque la traducción al común no rima como pueda rimar la la original es un ejemplar muy 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 impresionante no es mágico no tiene ninguna propiedad mágica pero es muy bonito ¿tiene algún ¿tiene algún tipo de marca páginas? no no vale me parece no marca páginas esa 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 mini quiz ya la dejasteis atrás ya veremos ya veremos no se sabe yo quiero vincular perdón no no adelante quiero ojear el libro de matemáticas pero tampoco un poco despreocupado tampoco sin fijarme por cotillearlo es álgebra 1 es bastante básico para tus conocimientos muy por encima es un es poco común que el conocimiento se que se hagan libros destinados al aprendizaje esto no es un no es un compendio para matemáticos es un libro que está escrito para enseñar matemática a gente que no la conoce que es algo que no es común porque las escuelas no funcionan así en este mundo todavía la gente la matemática se escribe en plan para la posteridad pero no no existe el libro de texto como tal todavía y sin embargo esto es básicamente eso es un un manual de cómo cómo contabilizar cosas ¿no? da nociones muy básicas para optimización en el hogar con ejemplos prácticos cálculos de plazos a la hora de conservar comida vale coge conceptos muy sencillos de matemáticas y los va aplicando a la vida normal de la gente que podría es un libro de estos con las páginas gordas que es un patito todo un manzana ¿estabas ya que es ahí con problemas para pagarse el patito de algo? de alguien y voy a enseñárselo a la gente a ver si es de alguien en particular nadie lo reconoce pero te sí que te comentan que a raíz de esto uno de los ancianos te dice que mucha gente ha muerto en esas celdas y que las cosas que habréis conseguido no necesariamente todas tienen que ser de los que era por si sonaba la frontera y también te dicen que que la gente moría en las celdas durante mucho tiempo pero que llegó un punto en que dejaron de morir en las celdas y cuando alguien iba a morir claramente lo sacaban y se lo llevaban a algún lugar a buenas horas para decir eso podemos haber alzado un montón de cadáveres oh dios la verja la verja ¿algo más? de la cueva sí yo quiero intentar vincularme con el si se puede con el látigo a ver qué me quedo un rato observándolo viendo cómo va y si hay algo pues dame un segundito que yo vea ese látigo vale te tiras un rato mientras los demás mientras eso Aliyah golpea un árbol con la espada los demás digieren el jabalí dime Maco tenías de identificar sí claro no necesitas la gema como tú puedes identificar así directamente claro porque quiero la flauta se considera símbolo arcano no lo tengo claro es un foco arcano es un foco arcano pero el foco arcano no sustituye los componentes con precio vale corre y qué precio tiene identificar una perla de cien de oro estamos en la misma tú y yo ah o sea pues el otro día no lo identifique gratis sí por error mío vale pues no te puedo identificar nada estaba en el abrigo ¿verdad? mi perla también estaba en la bolsa sí tenía tenía como treinta y pico perlas ahí lo siento mucho ya ¿qué le vas a hacer? tengo ideas sobre el lirarco este que me has comentado así de pasajero sí ¿verdad? yo creo que es un lirarco así súper chulo y un y un abrigo mejor que el que tenía antes yo contentísimo no creo que haya ningún problema puedo fabricarlos en una cantidad bastante larga de tiempo no vas a estar hablando de tiempo con nosotros o sea no mientras ellos charlan mientras ellos charlan el colgante que me regaló Aniki vale el colgante que te regaló Aniki es una cadena finita de una cuerda finita de cuero con un colgante de plata con el símbolo de la madre salvaje que es un como un como la parte alta de un bastón que se retuerce en un garfio todo hecho de madera con hojas adornándola vale todo en un círculo de plata es muy bonito no sabes si es mágico si hay algún efecto como quieras no por eso quería saber si podían identificar a ver si ve aparentemente ninguno de los dos tiene materiales no pueden identificar por eso la crisis Erwan te pasas un rato con el látigo mientras los demás están ahí a su rollo y cuando finalmente te enlazas con él oyes una voz en tu cabeza que dice mi nueva portadora bien y lo vamos a dejar ahí para la semana que viene ups bien más diálogos perfecto perfecto sí el señor de la mutilación no llevó a ser grande igual era igual directamente el señor de las mutilaciones era el látigo ahora le vamos a tener con la sonrisa esa y todo el rato o sea a ver a ver era el literal azco demoníaco colegas como si como si si yo lo entiendo o sea a mi me parece genial bien y que pasa no tenemos yo solo digo que va a ser muy irónico como ahora deje de utilizar los puños y empiezo a utilizar el látigo es guay porque 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 un monje kensei tiene dos cosas sus ataques sin armas y sus armas kensei esto no es ninguna de esas dos cosas es como teníamos Erwan sí el látigo lo hemos contado Erwan es competente en látigos como multiclase guerrera que es y tiene un látigo pero sus armas kensei ahora mismo son la katana y el arco vale hasta que no tengas si te quieres quedar el látigo y quieres utilizarlo como arma kensei tendrías que iba por otro lado en realidad pero me mola está guay bueno pues ahora eres la que más artefactos mágicos tiene del grupo tienes el puño radiante los mágicos que tiene del grupo soy yo que tenías tienes el puño radiante tienes el látigo el látigo ya está pero el puño lo voy a devolver pregunta Toñi la semana que viene entonces no hay descanso habrá descanso cuando lleguemos al punto en el que tienen que llegar estos desgraciados pero les he dado dos oportunidades para ser teletransportados hasta puto Wigdon por un ilícido y las dos las han a ver a ver la del ilícido nos has dicho que nos dejas en el puto reino de los ilícidos en Wigdon en Wigdon no sé si claro coño en Wigdon que problema tenéis en Wigdon Wigdon planta baja claro en el sótano en el sótano de Wigdon a ver que tiene allí en el sótano no lo habéis preguntado el nombre en mi ilícido me da pena nadie quería saber el nombre de Juan José Juan José Juan ilícido José Luis calamardo calamardo hasta luego José Luis José Luícido José Luícido José Luícido José Luícido bueno pues nada vamos a decirle gracias a la gente del stream muchas gracias por estar ahí una noche más muchas gracias por vernos sí una pregunta entonces hasta que nos volvamos como mínimo a Wigdon nos acaba esto esto se acaba en determinado punto en que yo diga que se ha acabado y punto colega vale quiero dejarlo en un momento quiero dejarlo en un momento concreto bueno es saberlo para una cosa bueno es saberlo o sea que si ahora decidís tirar para el este os tenéis todo Astasia por delante ¿y el qué? no me cuesta es un sitio nuevo y más allá está Curie Curie es bonito es básicamente un enorme bosque lleno de elfos está súper guay uff no no y más allá llegáis a Snubia y a lo mejor los cruzáis con Duane con Royce Vindo y aparentemente LJ no Dios mío LJ con Royce LJ va con Royce y Miana a algún punto a ver o sea que podemos considerar que Snubia está condenada podemos dejar ese país a todos así nos podéis olvidar Royce está con dos bardos el poder espérate está con dos bardos un robot estoy pensando ver una cosa aquí no yo no digo nada bien pues nada pues la semana que viene más la semana que viene más muchas gracias a todos chiquis os quiero un montón oye si al final nos encierran en casa igual es antes ¿no? sí a la gente del stream decirle que estén un poco pendientes de donde está la cuenta éxito crítico en Twitter está enlazada en la web por cierto se me ha olvidado de decir una cosa de la web hoy hemos puesto la galería de artwork de los recios vamos a ver una nueva sección de galerías y si queréis ahí está todo el artwork de Toñi a la que no le he pedido permiso para esto el de Rubén nos faltan cosas meteremos también todo lo que ha hecho Frank de de Horcliffe iremos metiendo lo que vayáis haciendo enviadnos fanart eso para que nos enviéis fanart en la web tenéis enlaces a nuestra cuenta de Twitter en la cuenta de Twitter si vamos a improvisar alguna sesión o algo en todos estos días que vamos a estar en casa porque por ejemplo por lo menos los que tenemos hijos tenemos que estar en casa lo anunciaremos ahí ¿vale? y nada más muchas gracias y buenas noches adiós internet adiós adiós